Escucha mi serial. Y ya está. Waldo, queso pa' paps. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estábamos hablando antes que empezara la locura. Esta man Amber Heard ha hecho desastres en Hollywood. Le destruyó la vida, el career, a Johnny Depp. Y el man era un mártir, de verdad. Al final el man descubrió que el man era el man, ¿no? El man era inocente. Total. La tipa es una loca. La que golpeó y agredió era ella. Después de las feministas y no sé, al principio le cayeron en plancha a este man. Cuando se descubrió que era que le pegaba. Y la que hizo todo el mamotreto que ahora salió que lo quemaba también cuando te mataba el rodaje. Todo el mundo se quedó callado. Y Hollywood al final quedó en la espalda del man sabiendo que el man era inocente. Y ella siguió haciendo Aquaman 2. Sí, y lo mismo va a pasar con Will Smith. Lo mismo va a pasar con el pobre Will Smith que en un momento de ira defendió a la otra indefendible. Bueno. Pero tú sabes que fue co-op de esa vena de Will Smith? Que el man va, carnatea a este man y luego le dan un fucking Oscar. ¿Me entiendes? No, pero yo juraba que eso era parte del script del evento. Todo el mundo pensó que era un publicist. Porque si tú pones ahí cuando le pega, dos se ríen. No sé si eran de los nervios o qué. Hay un frame ahí que los dos se están riendo. Después al otro man sí le dolió y al otro man la cara de vergüenza de que le hayan pegado a una garnata. No es lo mismo una garnata que un puñete. Sí, es una vergüenza. Una garnata es como que... Sí. Lo que... Ya se me caigo. Lo que tú le tienes que hacer a... ¿Cómo se llama el man de foco? Ah. Una garnata. Sí, a prepucio. A prepucio. A prepucio. Sí, ojalá me lleven... Ojalá me lleven... Yo haría algo diferente, though. ¿Ok? Le dice, quítate los lentes y te lo metes una garnata. No, no, no. Yo sí lo haría. Le dije, quítate los lentes, no lo vas a pegar a un man con lentes. Sí, eso es... Eso es porque tiene un caballero. Tiene ventaja porque... Yo tengo 51, él tiene como 30 y pico. Sí. Le estoy dando hasta un chance ahí. No, pero... Ey, dude. Este... No, pero déjame decirte una vaina. O sea, creo que el rating de los Oscars es... Creo que tenía 10 millones de viewers. Es decir, que es lo menos que ha tenido. El año pasado tú dices que 10 o 8 millones de viewers. Yo pensé lo mismo. Yo pensé que estaban en una estrategia de que están haciendo algo para fortalecerlo. Eso es lo que yo pensé. El otro año no se lo... Me van a poner la roca de presentador. No creo que nadie lo vaya a pegar al man. Pero Chris Rock es un fucking bravo de Boston. Porque él recibió ese fucking garnateo y el man siguió. Es un monstruo. Es un fucking monstruo. Es un profesional, eso sí. Es un fucking monstruo. Pero la cara, la cara de vergüenza. No se la quitó. Todavía la tienes en una historia. Salió una foto de que el man salió por New York, creo. Y el man, la cara del man estaba como cabello abajo. Pero le han caído un botón de contrato. Cosa que a Will Smith le ha quitado un botón. Le pasó lo inverso. Porque Disney es así. Disney es... Te doy y te quito. Hollywood, te doy y te quito. Ellos crean estos monstruos y después los matan. El primero de esto fue Mel Gibson. Mel Gibson fue el primero que lo destruyeron cuando se fue muy católico con la película y todo esto. Más nunca le era un... Mel Gibson era lo más grande de Hollywood en los noventas. Pero él no quiso jugar al juego de Hollywood. Y ahí hay que jugar al juego de Hollywood. Hay que besarse con otros manes. Hay que adoptar todas esas situaciones. Sí. Puta, qué fucking locura. Y entonces ahora es que el Amber Heard sale hoy que... Entonces la man se echaba a Elon Musk. Y tú me estás diciendo que la man se lo echaba en la casa de Jodie Depp. Qué locura. Este man estaba rodando una película afuera. Y él no nos llegaba a las once y se iba a la una. Pero ahí que estás loco, ¿verdad? Es como tú vas... Esa man debe tener veinte mil papásis afuera del edificio. Y este man llegaba, yo imagino, que en un carro que no era un picanto. ¿No? Llegaba un Tesla. Un Tesla. En esa época tenía que llamar muchísimo más la atención. O sea, hace cinco o seis años. Un Tesla en tu casa probablemente es Elon Musk. Y él no va a tener el más chiquito. Él no tenía el truck ese que... Probablemente. Entonces el man llegaba, tres horitas. Y esto en qué año era que era así esta locura. Bueno, que hace como cinco años que fue todo en la ponchera esa. El locura pobre. De verdad, bueno, se libró de una loca también, ¿no? La man se autogolpeaba y le decía que era de él. Y la man le pegaba a él. Y el man una vez lo grabó. Man, pero es foco porque la industria de entretenimiento y los medios automáticamente le van a creer a la mujer. Por supuesto. Y cuando se trata de agresión física, nunca van a dudar de que el hombre lo hizo. En esta vuelta pasó lo de Bosco. ¿A quién tú le creíste? ¿A Bosco o a la mujer? Eh, yo le creí a Bosco. Yo le creí a Bosco. Por la forma en la que... Pero tampoco escuchábamos a la mujer. Bueno, pero si no salió diciendo nada es porque la man tenía algo, ¿no? Y es que salió que la man tenía un background grandísimo de... Se montaban los carros y todo eso. Qué locura, huevo. Pero también cómo tú vas a subir a alguien que no conoces al... No, ey, ey. Eso también estaba medio raro. Ey, ahora no me ves... Sí, como que no me vengas a ciego que ahora tú eres el buen samaritano que tú le das raíz a la gente. Bueno. Tú, uno tiene los cinco minutos a Boasón también en tu vida, ¿no? Sí. Le voy a dar el beneficio a la duda. Si fuera a ser un pile, tal vez lo de los cinco minutos a la duda. Pero la man... No, no, no. Ey, bro. So, ok. Vamos a hacer rewind. Fats, yo a ti te admiro y te quiero mucho. Porque en la sociedad que vivimos hoy en día, la gente, especialmente las personalidades públicas de Panamá, se han gravitado automáticamente a este movimiento de correctez política, liberalismo extremo, inclusión y lógica, literalmente, como el trip they care. Es que el man que es yal, la yal que es hombre, compite en natación y le gana a todas las mujeres y es como que reverse machismo. Pero yo no entiendo por qué las mujeres no... Eso no lo... Tú no te suscribas a eso. No lo pelean, no entiendes. Yeah. Like... Como un hombre va a competir con una mujer si físicamente son diferentes. So, y tú, tú eres... Tú no tienes miedo de emitir tu posición. Esa es una manera que yo aprecio porque, ok, hablamos de los derechos de libre expresión, pero poca gente tiene las agallas de hacer reconocer su propia opinión. En esa situación en particular, a mí cada vez que yo menciono algo sobre una mujer, a mí me caen en banda todos los... No, todos los... ¿Cómo es que yo le decía? Los pusis. Como que toda esta generación de cristal, ¿verdad? Epidermis delgadita. Yeah, entonces... Epidermis delgadita. So, pute, sale lo de esta vaina de la natación. Un hombre le saca la shit a todas las yales en una competencia de mujeres en NCAA y yo, paz, yo emití mi opinión y es que esta vaina... Yo quiero saber qué dicen las mujeres, ¿ok? Y sabes qué? En cualquier otro momento, las mujeres me hubieran caído encima por homofóbico, por machista y todo ese tipo de cuecas que siempre quieren decir, aunque no sea así. Y no dijeron... De hecho, las mujeres no dijeron nada. O sea, yo no sé dónde quedaron las yales. Lo que yo he notado también es que, al final, estos grupos chicos radicales, porque son radicales, no están avalados por la mayoría de las personas. ¿Sabes? Las feministas, yo te voy a decir la verdad, las mujeres tienen que trabajar muchísimo más sus derechos, porque es verdad, el hombre gana más y hay muchas otras posiciones. Sí, es cierto. Pero, de la forma que lo hacen, creo que el extremo ese no lo es. Y por eso no ganan más adeptas. Y adeptos. Y estamos viviendo en una sociedad, ¿verdad? Que es... Todo es una crítica. Tú entras a las redes sociales y todo el mundo estás criticando, pero nadie está aportando nada. Y nosotros, en la profesión de la cáscara, siempre hemos tenido la postura de ser políticamente incorrectos, ¿entiendes? Ya. Porque, al final, ¿quiénes son los que están llevando esta idea de lo políticamente correcto? Y todos tienen ese perfecto. Y tú les ves las vidas a esas personas y no lo son. Entonces, ¿qué tú me estás...? Man, yo siempre he dicho, yo soy un pecador. Soy un pecador y voy a morir y pecador. Yo trato cada día de ser mejor. Ok. O sea, yo no tengo que decir lo que yo hago, las cosas buenas que yo hago, porque si tú las dices y las haces, tal vez... Se cuestiona algo. Sí, pero muchas veces también hay que decirlas, lastimosamente, porque la gente no conoce tu background. Entonces, ven alguna cosa y piensan que eso es tu vida. Te ven en televisión, te ven como un personaje y piensan que ese es el personaje de tu vida. Tu vida es completamente diferente a lo que tú proyectas a veces en televisión. Correcto. Un personaje. Nosotros, bueno, yo siempre he tenido la postura de que yo hago lo que me da la gana... Si tú quieres pensar lo que tú quieres pensar de mí, a mí no me importa, porque yo contigo no vivo. ¿Sabes? Mi grupo cero es chiquito. Mis amigos son mis amigos de toda la vida. Y cuando tú conoces gente que sus amigos son los de toda la vida, esa persona tiene que valer algo, porque para mantener amigos... Es consistente. Y cuando tú conoces gente que no tiene amigos y va saltando de grupo en grupo en grupo, como de trabajo en trabajo, también tienes que cuestionarse muchas cosas. Yo dejé entrar mucho en Twitter, porque para mí era una de las redes sociales más... Tóxicas. Tóxicas, pero la gente es como... Es como infeliz. O sea, tú entras y tú dices, el sol está bonito, y alguien te sale, no, el sol está horrible. Te ofendiste. O sea, todo es así. Entonces, me fui más como para Instagram, YouTube. Me encanta porque hay buenas tutoriales y buenas vainas. Pero Twitter tiene que reformularse. Y también un concepto de Twitter tiene de dueño, que es un loco de la puta madre. Comunista, para colmo. Pero tú viste que ahora que Elon Musk compró la mayor participación singular de Twitter... ¿Va a cambiar algo? No, no sabemos si va a cambiar algo, pero hicieron un walkout. En la oficina de Twitter, los empleados se fueron de la oficina protestando que Elon Musk tendría participación en Twitter. Entonces, como que, ¿cómo tú, cómo tú trabajas en una plataforma de libre, de free speech? Es que nunca hacía eso. Total. Si a, si al loco de Trump no lo vetaron. Más enfocó. El ayacoraje, no sé qué chucha, que es un terrorista. Veten a todo el mundo, pero a los de ellos no. Al final... El director de ISIS está en Twitter. Pero Donald Trump, no. El presidente de Estados Unidos no puede estar en Twitter, pero el terrorista... Bueno, ahora es expresidente. Right. Todavía se dice presidente. ¿Quién sabe? 2024, brother. Ese man, gracias a Biden, putri, parece que... Ese man puede que se monte fácilmente, se monte, porque... Ya, toda la plata que regaló Biden en la pandemia para sufragar los problemas económicos, ahora le está viniendo a morder el culo porque levantó la inflación, y para rematar, rematar, el tema de Ucrania está empujando el tema de petróleo y él agarró y empezó una presidencia donde él dijo no vamos a usar en petróleo, vamos a hacer renewable energy, y vamos a ir todos en carros eléctricos y ahora está echando para atrás y cuando echa para atrás, él pierde, pierde favor con su público y no es que gana con los conservadores. Imagino que con los patrocinadores también. Un poco más. Bueno, al final la pandemia, le van a echar la culpa a la pandemia como todos los gobiernos. Es increíble. Al final la pandemia, la culpa fue la pandemia, yo no tuve las herramientas, traté de hacer lo que puede. Es interesante porque cada quinquenio le echan la culpa al gobierno anterior. Sí. Este gobierno tiene la dicha que le echa la culpa no a otro gobierno, sino a la pandemia. Este se le va a echar dos pandemias, el COVID-18 que es Varela y el COVID-19. Si tú van a ver, Varela fue un COVID-18. Pero dices a mí, chucha. Puede ser uno de los peores gobiernos de Panamá. Yo pensé que era el de Mireya, pero el de Varela fue el peor. Lastimosamente y mucha gente lo sabe, mucha gente lo sintió y bueno, se le olvidó a la gente por la pandemia. Y es que el panameño tiene memoria corta. Imagínate, aquí ganó el toro Varela después de la invasión. Puede dar a ganar el toro. Yo no entiendo. Yo no, yo, honestamente, yo tengo mucha inconsciencia política histórica de este país. Pero básicamente estoy como... Es que tú no tienes mucha edad tampoco. No, yo tengo 34 años y yo en mi escuela privada nunca nos enseñaron acerca de los militares y de la invasión. Pero es que nunca lo enseñan. Nunca lo enseñan en el país. Y ahora yo estoy entendiendo gracias a la obra de Diego Valdía. Muy buena. Buenísima. Son las estrellas estarán, está increíble y yo aprendí por esa obra. Y la primera brutal también. Los manes están creando un multiverso increíble. Están haciendo cosas cosas que ganan perdura. Todos los años se van a poder ver y la gente va a entender. Total. Bueno, pero ellos dicen, pero estos militares, ese es el partido PRD. El PRD está... O sea, nace de eso. Sí. De ahí es de que viene y lo usan como orgullo. Y yo cuando agarro y entiendo qué es el batallón de dignidad y luego... No, pero ellos usan como orgullo más que todo a Torrijos. Torrijos es su banderita. Sí, pero Torrijos yo creo que nadie se acuerda ya ni de Torrijos que están ahí. Como los arnulfistas usan arnulfo. No son arnulfistas, ahora son panameñistas. Hasta le cambiaron el nombre arnulfismo al panameñista. Claro. Como para abarcar más al panameño. Pero yo lo que sí veo es que este país lastimosamente sigue siendo de partidos políticos. Sí. Un independiente es tan difícil que gane. La forma en que ellos se han hecho su vestimenta purista. Sí, la han hecho para ellos. para que un independiente llegue nosotros hicimos algo muy creo que pusimos un granito de arena que fue cuando inventamos lo de toda la reelección. Sí. Cofo una bola cogido. Eso lo inventaste en la cacara. con charlatan. Y cogí una bola grande y me acuerdo que mucha gente me decía no, 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 no seas con eso. Claro, hay muchos intereses metidos en esto. Hay mucho poder económico que ya había patrocinado legisladores. Entonces si esos legisladores no salían tenían que enfrentarse a estos independientes y decirles hey, yo soy corrupto aunque me vea que me vea honesto para comprarte. Es lo que yo siempre pensé por eso que no querían el no a la reelección. Al final no se religieron muchísimos. La gente piensa que no fue buena la campaña. Sí, sí fue buena porque la gente la cogió. Yo creo que esta vuelta va a ser mucho más. Pero duele porque hay legisladores que tú sí quisieras que se religieran. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con la campaña no a la reelección. No, pero en su momento es que ya abusaban mucho. Tú puedes hacer la campaña pero no religir a los que son malos. Esa es la idea. Trata de religir a los que sí son buenos. Tal vez el nombre se pueda hasta cambiar algo. El tema es que ahí es donde yo tengo como que mi yo tengo mi choque con a mí me preocupa cómo los independientes han llevado a cabo las campañas políticas porque primero iniciaron en el 2019 diciendo el problema son los partidos la solución somos los independientes el problema es la reelección no reelijas. Hoy en día los independientes se están reeligiendo y esos que decían que los problemas eran partidos ahora están creando partidos. So como que you know les va a regresar a morder el culo esos esos lemas. Bueno hay unos que les va a gustar. Hay unos que les va a gustar que les muerden el culo pero otros no. Mira yo digo que al final hay demasiada plata. La gente piensa mira la gente dice no los eleadores ganan plata ganan 10 mil dólares eso es nada. O sea hay demasiada plata y al final cada uno no se puede generalizar porque yo estoy seguro que tiene que haber gente honesta pero la plata corro de mucho. Mira Paz yo estoy de acuerdo contigo en que si algo funciona ¿por qué lo cambias? Juan Diego es un excelente legislador claro que se debe reelegir ojalá el tipo se tire de vuelta. Yo le diría que se tiraba para el calde para el calde es un buen alcalde pero no sé si no sé si porque se puede tirar para el calde no sé que se mude que se mude o en San Miguelito pasa algo buenísimo también. Sería interesante no sé si tenga la edad para el calde no sé cuánto es la edad sí puedes la edad él puede tener 24 años pero yo me acabo de enterar que él mantiene 24 años por eso tiene 24 años que fucking locura a qué edad es alcalde todavía no sé que fucking locura pero yo sé que ese man tiene buenos proyectos y de lo que hay en la asamblea es lo que da la cara son los pocos que da la cara estoy de acuerdo la pregunta es ¿cómo se multiplica eso? porque él es una excepción bueno pero hay mucha gente buena y hay que invitarlas a que participen hay muchos pelados jóvenes mira ahora mismo tú tienes que llamar a la juventud de verdad es horrible ver gente tan vieja 7, 8 quinquenios ahí dándose ya multimillonarios y diciendo yo me puedo comprar casas de tanto yo puedo hacer esto y lo otro descarado sí entonces tú te quedas como que hay mucha gente joven en la calle profesional que quiere trabajar por Panamá y es el músculo realmente que necesitamos en el país o sea ya los viejos ey yo te voy a decir la verdad yo estoy rodeado de puros pelados trabajando conmigo pero yo sé que yo no soy un pelado pero te has mantenido aquí joven sí pero tú tienes que saber que yo no soy un pelado yo en las redes sociales yo no meto la mano porque yo no entiendo mucho de los memes y también puedo hacer mis memes y puedo hacer mis vainas pero ya la el vocabulario no es el mismo o sea si tú tienes que saber hasta dónde pero esta gente no quiere soltar poderes entonces tampoco aportan ese es el problema que se aportaran y serán vainas buenas a la edad que tuvieran porque la edad no es el problema sino que son ineptos también son ladrones y donde otros espíritus a mí me tiene en shock yo he ido al pleno de la asamblea dos veces es una valentería es pena y esa vaina está está vacía hay menos de 50 personas la mayoría de las sillas están vacías o sea yo estaba ahí cuando estaban pasando el proyecto de ley de movilidad eléctrica ese proyecto de ley no lo iban a pasar no porque lo rechazaron sino porque no había suficientes votos para llamar a curum hermano si tú trabajas están en la fucking asamblea como es que un miércoles tú no estás en la asamblea que yo estás haciendo si no asamblear en la playa en la playa están haciendo otras cosas están haciendo calles están haciendo negocios y encima de todo que tienen como se dice vicediputados suplentes ni siquiera ellos estaban ahí es horrible de verdad da lástima da lástima y este mira en esta pandemia lo que más se pudo haber arreglado fueron las calles de Panamá nadie estaba en la calle o sea pudiste haber arreglado todas las calles que ganan las calles hermosas yo critiqué mucho al ministro al ministro anterior pero este yo creo que le ganó y esa es mi perspectiva del gobierno actual y por qué la gente ya no piensa en el de Varela porque este sorprendentemente logró superar en fracasos al gobierno de Varela bueno ahí no estoy de acuerdo es que el de Varela no le gana a nadie Mayer de verdad me lo vas a decir a mí tuvo herramientas no tuvo COVID paró todo o sea fue un gobierno un freno de mano brutal entiendes este gobierno dime algo que hizo el gobierno de Varela metió a Mayer preso y lo convirtió en una de las personas más influentes de Panamá eso es lo único bueno que hizo bueno y te metió en una cárcel brutal también no fue en el renacer aquí puta tú ves como yo camino cogía hoy en día pero de verdad yo siento que al final yo creo que cada gobierno tiene que dejar algo yo había pensado en vez de que se gasten la plata en campañas los partidos políticos y los independientes que se tienen que cada uno hiciera un proyecto al país proyecto que fuera el que diera la cara y ese fuera su campaña en vez de gastarse millones y millones de dólares en campaña hiciera un proyecto yo voy a hacer este hospital yo voy a hacer este super mega escuela yo voy a hacer esto y al final compitan con los proyectos aunque pierdan ya dejaron algo es una fantástica idea pero nunca la van a hacer por supuesto es mejor regalar suéteres regalar estupideces hasta gastar en medios que bueno me estoy matando yo pero ya no importa porque también hay un techo que pusieron y todo es para beneficiar a los partidos políticos a los que ya están en el poder o sea tienes que menos de dos meses pasé campaña antes tenías más tienes un techo de plata que te pueden gastar al final que eso es bueno también porque hay mucha plata que puede venir en narcotráfico y la lavaban pero al final no se queda nada de esos o sea tal vez se quedaran los suéteres o cositas así pero si cada uno hiciera un proyecto y no tiene que ser un proyecto el más caro el más ingenioso puede ser algo bueno también y eso aunque si pierdas le queda ahí al país el proyecto la gente vota porque si este man hizo este proyecto de campaña este man puede hacer algo bueno claro también se vende pero sabes que David por eso es que yo tripeo que Panamá debería tener debe cambiar los quinquenios en presidencial los terms como los gringos son cuatro años en vez de cinco pero con opción a reelección y es que ¿cuál es el tema? hoy en día ¿qué incentivo tiene un diputado de hacer un buen trabajo? elegirse ¿qué quiere un político? la elección eso es todo lo que un político quiere el interés es la reelección pero si tú le quitas esa posibilidad no hay ningún incentivo de hacer un mejor trabajo entonces ¿qué hacen? llega un Nito Cortizo que tiene 20 años tratando de entrar en presidencia o un Varela o un Martínez quien tú quieras poner y llegan allá y hacen ¿qué tanto puedo saquear en cinco años? al que darle un año yo creo que los pones a trabajar un poco más desde el primer año porque de verdad solo trabajan en los últimos dos años imagínate que hubo hemos tenido un año menos de Varela tú sabes económicamente eso el impacto económico en el país porque nadie sabe que venía el COVID cuando la gente pensaba que iba a haber la luz y no el COVID yo sí siento que ahora se está reactivando mucho la economía esperemos que se tienen más herramientas lo de quitar la vaina en los bozales como que ya República Dominicana ya quitó esa vaina y están volando en turismo mira Florida ese es otro problema que aquí tenemos podemos vender un turismo que Panamá es inexistente los que trabajan realmente el turismo son los que turismo o sea los restaurantes los hoteles porque el gobierno como gobierno hace dos gobiernos no ha hecho nada por el turismo realmente tú tratas de ir a cualquier hotel en Panamá y si no fuera por Waze no llegas hay letreros no hay nada es una vaina espantosa y los precios son Panamá está demasiado caro es muy caro es verdad demasiado caro te sale más barato a Medellín en avión que ir a Bucas sí es una lástima sí y la ATP tú sabes que es lo increíble hace poquito salió en Bloomberg un post en Bloomberg en Twitter y en Instagram la misma cuenta de Bloomberg de el hotel en Bocas del Toro el hotel en Panamá de mil dólares en la noche que es una locura y no sé qué cosa ese ese post hizo más por Panamá de todo lo que ha hecho la ATP este año sin un dólar invertido por parte de la ATP para que ese post sucediera es decir la ATP ¿en qué se gasta la plata? vamos a poner vallas de Panamá en yo no sé dónde vamos a ser expositores en Dubai y tú ves que la exposición que ponen en Dubai va a llorar hermano va a llorar ¿tú verdad crees que alguien de Dubai va a querer venir a Panamá? no porque ¿sabes por qué? porque al ladito de Panamá está el stand de Colombia donde sí venden una o sea ¿y Costa Rica? también es increíble pero Costa Rica y Panamá son el mismo producto pero ellos empezaron antes ellos empezaron mucho antes con el turismo ellos tienen mucho más es que ellos no tienen ellos no tienen la herencia ellos no tienen el sabor o sea el tico es muy plano ¿entiendes? el tico es como si se hubiera tomado una tafila en la mañana en vez de un café más tranquilo es más para mí es tropical ¿entiendes? esa es la diferencia nosotros tenemos que es muy como el dominicano muy como el puertorriqueño totalmente tropicales y al final eso es lo que no tienen los centroamericanos por eso cuando dicen centroamericanos somos centroamericanos pero nosotros somos más caribeños somos muy caribeños entonces al final eso es lo que tenemos que vender pero producto de que Panamá tiene el canal mi criterio es que como Panamá heredó el canal como el niño que hereda dinero del papá Panamá no le ha tocado trabajar tan duro para desarrollar su turismo porque tiene un subsidio llamado el canal de Panamá que lo ayuda a tapar par de huecos financieros ¿tú te imaginas si los gringos nos quitan el canal? sería lo máximo hazlo quedamos peor que Venezuela pero mira mira esto según lo que yo tengo entendido en las firmas que hicieron cuando el canal se volvió a hacer de los panameños hay una clausula o algo que dice que si hay problemas lo agarran sí en toda Latinoamérica hay un socialismo que está ganando millaje brutal porque la gente está cansada de los gobiernos de estos capitalistas y todo esto ¿qué pasa si aquí entra gobierno de izquierda? los gringos dicen eso es un problema quedamos con el canal imagínate que nos quiten el canal hagan un pequeño Guantánamo y Panamá se va a la tetra sí que lo único que tenemos nosotros realmente es el canal más nada no hemos sabido crear nada más en Estados Unidos no nos importa eso de la posición geográfica y toda esa vaina ya todas las guerras son con drones y con misiles eso era el tiempo de antes tal vez le importe el canal porque van a pasar sus barcos pero más nada de verdad tú crees que ellos perdieron Venezuela porque Estados Unidos perdió Venezuela Venezuela era el país más gringuero de Sudamérica más que Panamá mucho más que Panamá wow y estando los gringos aquí allá se juega más béisbol allá se juega el venezolano eran gringos eran gringos si lo comparas con los sudamericanos que son otra cosa Panamá no les importa ya hoy en día Panamá somos una tripita con 4 millones 5 millones de habitantes con un millón de extranjeros o 2 millones más y ya nos quitan el canal se ganan un canal que lo ampliamos nos estamos casi 10 mil millones más ellos se ahorran 10 mil millones en menos de 30 años y van a ganar cualquier cantidad de plata después de la que ganan nadie se imagina esta vaina y los venezolanos no se imaginaron que iba a pasar eso se le digo a la gente abran los ojos porque es muy bonito la izquierda y todo están leyéndola pero en en teoría es bonito pero en la realidad no en la práctica y nosotros no vamos a hacer una izquierda de Suecia y esos países vamos a hacer una izquierda de Nicaragua exactamente son los que van a venir aquí a Panamá otro país amaquero así que si usted ve a todos estos venezolanos que han tenido que salir de sus países siendo doctores siendo profesionales que tenían y perdieron todo nosotros como Panamíos que lastimosamente nuestro promedio de educación no es tan alto irnos a otros países a competir si esta gente viene aquí a manejar Uber a manejar taxi y a manejar pedidos ya y todas estas vainas siendo profesionales el panameño el panameño cuando le toque salir o yo lo quiera toque a pasar una vaina así va a ser espantoso así que mejor cuidemos lo que tenemos no se crean tanta la ideología esa loca porque es una ideología ni Rusia es comunista ni Rusia es comunista ya los marijanos que están es una locura no funciona y ahí me da lástima Chile Chile no va a pasar nada malo yo creo que por el ejército que tiene esta gente no sabe traer hace más de cuatro vainas pero Perú ya quieren ya quieren matar al presidente loco ese hay una hay una ola hay una ola izquierdista en todo es una moda una moda en Estados Unidos existen si en Estados Unidos existe y este este grupito de lo políticamente correcto este grupito de de ideologías y estas vainas que se creen que son los más inteligentes ahí me da risa cuando yo peleo con la gente en Twitter porque ellos ellos les encanta hacerte ver que tú eres bruto entonces ellos son más inteligentes y te dicen lumpen que lo otro yo le dije al man ¿qué significa lumpen? yo no sabía que es idiota entonces el man me dice por eso que eres un lumpen yo es que man lo que pasa es que cuando yo no sé algo yo pregunto yo soy tan genio como tú que tú no haces sabiendo entonces ellos se creen claro pero eso tiene su porqué si los tipos pasan 25 años en la universidad nacional tienen que ser más inteligentes que tú hay un tipo ahí que me acuerdo que yo le puse Trump porque era era un albino estuvo en la universidad como más de 20 y pico de años que es el que maneja las cuentas de Twitter de ellos le decía Trump y el más se ponía porque claro no le gusta que le digan gringo y menos Trump pero el tipo yo me acuerdo ese tipo pasó más de 22 años en la universidad algo así es una locura o sea las carreras son de 4 máximo 5 años como tú puedes pasar más de 16 años en la universidad el tipo siempre estaba tirando piedras y haciendo vainas y al final esos son los que quieren llegar a mí lo que me da risa también es que ellos hablan de oligarquías ellos son las monarquías más grandes que han existido en la historia o sea Saúl Méndez y Genaro López han estado ahí por más de 30 40 años creo que es un excelente punto o sea tú me vas a hablar a mí de que gobiernos que repiten y tú tienes 30 años 35 años siendo el rey de los reyes así es tienes toda la razón entonces al final qué rico es trabajar para una gente que tú le quitas plata chantajeándolos porque tienes que meterte acá o no porque es verdad los mares pelearán por los derechos que lo aplaudo porque pelean por sus derechos pero al final cuánto generan ellos cuánto le dan a los trabajadores realmente esa es la parte que a mí me cabrea y yo creo que de parte yo tengo muchos amigos en el negocio de construcción y de desarrollo de bienes y raíces y el problema con ellos no es no es pagar más es pagar más y no lo va a recibir su trabajador sino que las cuotas sindicales incrementan hay cuotas extraordinarias yo no sé cuántas son las cuotas sindicales pero son altas lo que ellos ellos le quitan algo grande y son millones yo no sé si en esta a esta a esta pandemia el SunTrack apoyó a a los cobreros de la construcción que no estaban trabajando yo no te recuerdo ese video del man que que recibió una gorra roja de SunTrack el man roja y el man ajá y el man agarró y sigue hey Saúl tú por qué me estás dando gorra yo no como gorra yo tengo hambre y era verdad o sea entiendo que a los sindicatos le habían dado cierto apoyo económico and it didn't trickle down y nunca lo vamos a hacer porque yo creo que no hay ni audito pues no 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 pero bueno ese es el panamá la gente se tiene que preguntar esas cosas yo creo que al final bueno pero yo creo que ese grupo por ejemplo ha hecho como tres partidos políticos y reciben como 50 mil votos para iniciar el partido y de la vaina votan 12 mil personas pierden el partido siempre o sea que ellos ya se tienen que dar cuenta que que eso no va pero yo creo que lo que ellos lo que hacen es tener una posición política para de alguna manera tener un músculo más dentro de todo este engranaje que necesitas esa fuerza a mi me encanta pelear con Saúl Méndez en Twitter cada vez que me meto una pelea con él le saco la chucha pero me da risa porque el man el man no pero te voy a decir algo algo de decir que si tiene Saúl es que el tipo sabe discutir o sea no te agrede tanto como los otros payasos que que son que yo no pondré esos community manager que tienen ellos que que te insultan entiendes te te dicen vulgaridades entonces te decas que de verdad tú estás creando un partido político y tú vas a decir vulgaridades o sea yo empecé a bloquear porque al final hay que bloquear estas energías negativas como que no pero ellos tienen sus cuentas pero Saúl mira que cuando ves discutido con él ha sido ha sido ha sido cool yo le saqué la chucha a Elena al tanto anyhow mira papo el tema es que a la hora de la hora alright so 2024 dude yo sé que ¿tú vas a tirar para el calde o qué? no sé yo lo que yo lo único que quiero mira yo soy un yo te exhorto que la gente joven debería lanzarse yo nomás quiero ir a Miami de shopping yo quiero ser un lleguesito más yo quiero poder salir del país eso es todo o sea Varela se acabó pero o sea la saga que me inició Varela yo todavía la estoy viviendo porque mucha gente todavía no te creas Nito no quiere meter la mano ni para corregir un mal que se hizo ok él quiere quedar bien con Dios y con el diablo y eso es literalmente lo que es este gobierno porque a nivel sociopolítico a nivel de la justicia han dejado todo exactamente como lo dejó Varela y Varela a nivel judicial todavía las fichas que Varela puso siguen ahí si pero es que la parte judicial si te pones a ver este es un país que tiene dos poderes económicos cuidado que tres pero dos fuertes uno lo tumbaron y los dos los dos están bueno ese nunca fue bueno ese fue un poder económico no un poder político trató de entrar por por medios pero medios de prensa no tenían tanta fuerza ya entonces lo tumbaron y lo mataron lastimosamente entonces estos dos poderes económicos controlan la parte judicial eso que a veces es un fallo para uno y un fallo para otro claro cuando este fallo no favorece al de acá el de acá se pone bravo y cuando no favorece al de acá el otro se pone bravo entonces al final es como si todos los panameños estuviéramos en dos peleas de elefantes quien somos las hormigas entonces ambos bandos quieren que tú cojas un bando si ellos no entienden que uno puede ser independiente y no le puede gustar ninguno de los dos bandos entonces si tú no coges ninguno de los bandos en ciertas maneras o en algunas sí en otras no porque cada uno puede ofrecerte cosas buenas ya tú eres de uno o de otro y te detallan y te ponen su blacklist te pueden joder entonces al final pero para mí ya seas cabreado que pertenece a uno u otro bando y dices mira cabrudo me dale ping y me voy a meterme en su fucking pelea exactamente esa no es mi pelea yo quiero un país yo quiero ser feliz yo quiero un país que sea próspero o sea yo quiero un país que los dos bandos sean los que se hagan plata y ese es el problema que está pasando aquí yo escuché a brose que cuando le preguntaron el independiente en telemetro le preguntaron que hey tú no vas a tú no vas a ser parte de la coalición mover o vamos es la cosa independiente y él dice mira honestamente yo no me suscribo a ningún partido a ninguna coalición pero es una bueno que es un partido o que es eso yo no fui yo me de las cámaras pero no yo choteé a juan diego y yo le dije por twitter juan diego vente vente al podcast quiero hablar contigo y yo te quiero preguntar abiertamente explícame que es esto porque yo no entiendo y a la misma vez es muy purista yo escuché un poco de lo que dijo Gabriel Silva que no iban a aceptar personas de otros partidos como que mantienen una línea muy exclusiva excluyente y muy divisiva ante los partidos políticos y esa es la parte donde para mi la independencia se puede perder creibilidad porque uno no necesita ser parte de una organización parte de un partido para poder ejercer la independencia política y también es que ellos tampoco son los santos que no se quieran vestir poner esas vestiduras que nosotros somos independientes somos mejores eso tampoco existe esa guerra de pureza porque hay mucha gente buena en partidos políticos claro que sí entonces se ha satanizado el partido político por la basura que son los que los lideran lastimosamente exactamente estoy de acuerdo las bases y mucha gente del interior gente buena gente honesta gente trabajadora que nunca ha visto un dólar mal habido son las que llevan los partidos es como mira yo siempre he dicho que las iglesias yo no sé por qué las mujeres no tienen ejercen algo más fuerte en las iglesias entonces bueno la iglesia como tal la que la trabajan son mujeres señoras adultas que son las que llevan la iglesia y nunca vas a ver una mujer cura eso es como en otras religiones o sea al final en los judaísmos es lo mismo acá igual acá en los partidos políticos estas bases que son las trabajadoras que son las que trabajan se ven satanizadas por este poco de maleantes que son los que lideran son los que dan la cara y son los que roban entonces la gente sataniza a los partidos políticos pero en los partidos políticos puede haber mucha gente buena pero en los independientes también puede haber mucha gente mala o sea que la gente tiene que estar clarita por quién va a votar ey el que hizo esto es fácil usted para el legislador por ejemplo agarra la lista cuántas veces faltó qué hizo qué propuso que ya haga pro y contras total ya o si fuera una novia me encanta para decir seguida para eso sabes que esa información es pública total total es más deberíamos sacarla ey para 2024 vamos a hacer una lista de todas esas vainas vamos a hacer el review porque ojo diputístico foco y hablo con nombre propio ellos pueden decir ok muchas cosas que son verdades y se aplauden pero el problema es que están totalmente hacia un lado sí entonces ese es el problema no sacan cosas que perjudica a personas allegadas a ellos exacto ahí pierden totalmente credibilidad yo estoy de acuerdo entonces el mamotrete este que es una persona mala porque eres una persona mala un fucking propusio es lo que es que tú te pongas un suéter que diga que amas a Chávez y que pases por un lugar para caerle mal a los venezolanos tienes que tener algo muy malo en tu corazón y por eso que la gente ya se ha dado cuenta de quién es al final porque lo querían poner como wow el salvador tú no eres un salvador tú eres un mercenario así es a ti te pagan para hacer daño así es los mercenarios así es yo espero que la gente abra los ojos sí yo te voy a decir algo a mí pueden hablar lo que sea nadie puede sacar de que yo me robé un dólar de nada sweet nadie puede sacar de que yo hice esto malo pueden decir que yo soy un HP cuando trabajo y puteo pero es man porque a mí me gustan las cosas que sacan bien pero que yo he hecho algo porque me han pagado jamás pueden decir eso eso lo digo así sácame lo que quieras y a mí me han ofrecido yo digo no porque yo tengo mis convicciones y yo hoy en día fuera multivillonario si yo me hubiera ido con cualquiera de las dos grandes eso lo tengo que irme por un lado eso es todo es increíble pero yo yo quiero ser yo eso no tiene precio vivir mira lo más rico yo le digo a la gente es una maca y una pinta tranquilo te desconectas hay mucha gente que robó que ahora mismo está pensando como a dónde gasto esta plata no sé qué ya entiendo un preso gente o sea yo creo que eso no es vida al final para nada la paz es todo la paz es todo poder salir a la calle es que sin que te miren mal que la gente te salude o sea Varela no puede salir él no puede salir a la calle esa es la persona que no puede salir mira yo estaba en un negocio en una vaina y el tipo salió y había 500 personas y nadie lo saludó o sea yo le puse a esa yo vi esa 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 imagen yo le puse la procesión de la indiferencia y la gente se volteaba hay unas viejas rayo blancas ahí que le gritaron de todo claro que había metido preso a algunos familiares pero el tipo pasó y nadie lo saludaba después de tú ser presidente de un país y que nadie te salude eso debe ser humillante a mí me mandaron una foto de el man fue a una boda toda rayo blanca y es que estaba solo obviamente estaba ni siquiera o sea literalmente solo nadie lo saluda y solamente le estaba hablando a su guardaespaldas y el guardaespaldas está ahí porque él tiene un salario él trabaja de eso ¿me entiendes? no yo digo que al final mira uno uno tiene que hacer es feliz eso es todo la plata va y viene si no tienes plata ahora puedes tener plata después y la plata va y viene la felicidad está con la gente que te quiere yo siempre le digo a la gente el abrazo de una madre el beso de un hijo eso no tiene precio eso no le gana nada nada en este mundo tú te puedes comprar el carro más caro puedes viajar puedes que tu hijo te abrace te beso tu mamá o sea que tú tengas esa conexión con tu familia esa paz que estés comiendo le hagas una comida eso no le gana nada o sea que toda esa plata que se roban toda esa plata que se roban y se van a robar porque eso no va a parar lastimosamente eso no primero que no compras salud se puede comprar la salud más cara si te vas a morir o sea el karma existe siempre el karma existe y la gente que obra mal le va y mal es imposible que les pueda ir bien esta entrevista seria también tú quieres hablar de karma hay un abogado que era el abogado personal de Varela y él se encargó desde el consejo de seguridad de fabricar todos los expedientes para meter a la gente presa incluyendo el expediente de Mayer Mishrachi donde supuestamente él no entregó un software y por eso lo iban a meter preso dos años después del día que yo salgo después de que dos años después del día que yo entro a la cárcel ese hombre muere de cáncer un año antes de que él muera él se le acercó a un primo mío y le pidió que le consiga una cita en Houston con el médico que le podía curar el cáncer él había metido a ese primo mío también le había creado un expediente y a todos los familiares y mi primo se lo dio y ese tipo vivió el resto de sus días arrepentido de lo que él hizo ese fue el karma a mí yo no le deseo mal pero yo no creo que uno tiene que irse por ahí en venganza la justicia divina es la mejor que hay mira yo siempre yo toda mi vida y esto es algo que me enseñó mi vieja déjaselo a Dios ellos se encargan a mí gracias a Dios a mí me ha ido bien y yo siento que bueno el que trabaja tiene la dicha que puede subsistir pero al final el que obra mal le va a ir mal o sea es así es sencillo la gente la gente ve estos narcotraficantes y que las vidas que se dan y toda esta vaina ¿cuántos años viven? y que a los 50 años le metieron 16 balazos esos hermanos no llegan a ser abuelos eso no no es vida entonces lastimosamente eso es lo que se está vendiendo de que la vida que llevan las cardachas las vainas pero al final esa gente no está feliz pero Paps tú como tú creaste la cáscara a una muy temprana edad ¿qué edad tenías? ¿eh? empezó como el que bueno la cáscara la cáscara no la creé yo la creé la creé junto a Milton y a y junto a a bueno Rafael Williamson creó la Pepa nosotros creamos la cáscara que era Milton Gary James y yo tenía 24 creo antes 4 o 25 ¿y esto era antes el camaleón? no ya el camaleón ya existía el camaleón yo trabajé en el camaleón a los 18 ¿qué era el camaleón? el camaleón era un semanario que salió a los lunes de caricaturas después nos dimos cuenta que era una copia de Venezuela menos salió a un camaleón ¿en serio? entonces el dueño del siglo se trajo la idea fue en esa época yo creo que no había derecho autor no había nada y fue un camaleón también y salió igualito camaleón nombre y todo y salió a los lunes y de verdad fue un semaneo muy exitoso que llegó a vender casi 96 mil ejemplares en esa época ¡qué bestia! una locura una locura puros peleitos de 18, 19 años haciendo estupidas yo me recuerdo en la escuela los quitaban en la escuela ¡sí! yo me recuerdo en la escuela tener que leer eso es escondido exactamente me acuerdo que la iglesia una vez puso que nadie compra el camaleón mañana ¡qué buena nata se vendió! todas las iglesias dijeron eso tú te imaginas se acabó yo creo que el mismo domingo se salió en la madrugada ¡qué buena fucking propaganda! pero sí fue una buena plataforma fue una experiencia bien bonita conocí mucha gente maravillosa muchos de ellos trabajaron conmigo trabajan todavía y estamos hablando de 25, 26 años después no, 30 años después ¡qué locura! se agarró gente muy buena y mucha gente creativa ponte Joel del gallinazo salió del camaleón a los 16 años la que hacía de Juventina ¡ay Juventina! es una monstra la gente la conoce por Juventina pero pero Janet Albornoz es una creativa y es una diseñadora monstruosa que ganó premios internacionales estuvo en hay un libro que sacan de las madres 50 diseñadores del mundo ella salió creo que ahora está yendo por Vietnam o algo por allá ¿está viviendo en Vietnam? sí es un artista Delmiro por ejemplo Delmiro es un monstruo él no lo sabe pero él es un monstruo Toño Fraguela que era de de Alante.com ah correcto el maestro Cicinho ¿te acuerdas? el Cicinho uno que era un loco que salía en Pague por Sufrir Pague por Sufrir que hablaba ¡ah! él también él hace una página conmigo que se llamaba Meñi Pepe él la dibujaba yo la escribía nada más loco de verdad hacíamos una poco de locura ahí y fue un buen tiempo eso pero que usted todos ustedes que han estado involucrados también el que hace los batidos hoy en día en la cáscara también trabajó en el camaleón en esa época mucha gente sigue trabajando ya trabajó de verdad hicimos una buena familia porque eran personas demasiado valiosas me acuerdo que una vez pusimos un mensaje que para buscar creativos y caricaturistas caricaturistas había muchos pero que fueran creativos y caricaturistas que inventaron su contenido eran pocos y de verdad solo salieron dos salieron como tres pero de los dos que me acuerdo era de Janet y de de Joel Joel dibujaba mal dibujaba como yo que bueno no es que dibujáramos mal dibujamos pero cuando ves lo que hacen estos manes quedas como que wow estos manes dibujan mejor o sea que yo cogí mi esquina Joel también cogió su esquina y nos pusimos fue a escribir entonces que estos manes dibujaran porque lo que a mí me costaba tres horas estos manes lo hacían en 45 minutos entonces no era factible para un trabajo de una semana porque al final era como un Mad Magazine era una bien loca y me acuerdo que la historia de Camelo es bien bien bonita pero bien no sé para decirla pero yo estaba haciendo una yo quería hacer un semanario también así y ponerlo en los puntos de los puntos de de espera de de hospitales vainas de estas y tú agarrabas y tú leías las caricaturas ya sé caricaturas y me llegó mi pasiero que es Juanchi el Gordo dice la Davis nos jodieron nos robaron la idea y sal me saca el camaleón era la idea que yo tenía la habían sacado entonces ¿qué vamos a hacer? yo no sé qué vas a hacer tú pero yo voy a llevar mis caricaturas que ya hice acá y quedé contra todas de la segunda vuelta la segunda vuelta quedamos con José Adelmiro con estos manes puros peladitos y el que dirigía el periódico ese manario un señor que se llama Tadio Escobar que era un colombiano el periódico lo está llevando muy a la parte política y como que estaba ahí vendía 5.000 ejemplares y ya estaba bajando 4.000 3.000 y a Tadio que para mí es uno de los maestros más grandes que yo tengo en mi vida no Tadio que Dios lo tenga en la gloria tipo con una paciencia enorme tipo le da un hard attack un ataque al corazón y nos dicen el periódico solo tiene un un mes de vida y después lo vamos a cerrar y lo agarramos nosotros hagan lo que quieran vamos a hacer una cantidad de estupideces yo agarré yo agarré un cheque y le pusimos la firma de chinchorro y creo que eso es hasta ilegal y puse todas las personas que están desempleadas vayan con este cheque lo recortan y vayan al Banco Nacional y se les va a dar 200 dólares llaman al siglo que era el periódico la plataforma del Camaleón y le dicen hay una fila que diga apículo no me fucking con gente para cambiar el cheque porque esa vaina no se vive en Panamá entonces también hacíamos uno y que pide una pizza y te damos 10 pizzas gratis pero la gente también como se va a creer que vas a comprar una pizza y te dan a 10 entonces llamaban de las pizzerías que te dan cabreado y ahí empezó esa vaina a volar empezamos a hacer estupideces cuando Tadeo llega nosotros ya estamos en 50 mil periódicos en menos de 3 meses y ahí fue y empezamos lo último que se vendió me acuerdo eran 96 mil ejemplares hoy en día el periódico que más vende si vende 50 es mucho estamos hablando de 25 años después imagínate fue una locura y fue algo que yo creo que que vivió esa época lo sabe pero tú transicionaste entonces de ahí a televisión si yo quería ver el camaleón a televisión tuve hasta una reunión con Peter Díaz y todo con Tatiana Padilla que era la encargada de ventas del siglo digamos de ver el camaleón a televisión pero lastimosamente esto cuando tú eres creativo eres muy irresponsable hay que decir los creativos son un poco irresponsables y el grupo que tenemos era muy creativo pero era muy irresponsable y no sabemos un culo de televisión entonces la idea se quedó en mi idea yo me quedé con muchas vainas escritas que yo tenía ya tenía ahí pero yo siempre he dicho el destino pasa por algo y conocí bueno no lo conocí él vivía por mi casa Toño me dice hey voy a hacerle un programa que se llama es que La Pepa y es que de verdad me presentó a Rafa y Rafa era el productor Rafael Williamson yo le digo hey yo tengo un botón de vainas escritas entonces fuimos a la casa me acuerdo de Milton en Cerro Viento y fuimos un domingo yo leí todas las vainas que yo tenía escritas y me dice hey están buenísimas sales desde la segunda edición siempre salgo desde la segunda edición en todo y salí en la segunda edición y bueno ahí me quedé yo no iba a salir en televisión porque de verdad yo no soy la salida en televisión pero yo decía que no todo tenía que ser sketch tenían que ser algo en la calle interactuar con las personas y yo iba hagan entrevistas hagan algo para interactuar con la gente el público nadie lo quería hacer como yo venía de la escuelita de la cámara yo no tenía pena nada o sea la política la vaina nosotros nos mentíamos con todo y dije bueno yo mismo voy a hacer las entrevistas yo salgo a la calle y la primera pregunta me acuerdo que fue ¿cuántas vacas tiene el toro? esa vaina la gente la veía como de puta que las queridas las vainas asumo asumo que esto era el 94 era el 24 era el toro Pérez Valladares y la gente hablando de las vacas esa gente le gustó a la gente yo me acuerdo que yo no usaba ni gorra que era lo peor de todo el mundo me dice no que la gorra a Nick Lehmann me dicen tú vas a usar gorra tú vas a usar tuéteres sin mangas para otro que tal porque eres strong tú vas esto era como tax trick boys pero feos entonces nos puso como un personaje a cada uno para las fotos y la vaina de televisión y bueno ahí empecé a usar gorra y todo el mundo empezaba a regalar gorra y bueno la cosa fue que bueno ese fue el inicio de lo que fue la pepa después de la cáscara y todo esto yo no a mis 13 14 15 años religiosamente en la cáscara los sábados en la noche 8 pm o sea era lo que hablábamos toda la semana yo no creo que los peladitos hoy en día ven televisión ven televisión de esa forma yo creo que los peladitos hoy en día ni ven televisión ni ven televisión la televisión hoy en día si tú te pones a ver es para gente adulta totalmente adulta nosotros mantenemos buen rating en los sábados y básicamente porque cambiamos el formato a que sea más adulto pero mi idea realmente o sea ustedes siguieron esa audiencia de ese sí yo sacrificé a los pelados porque los pelones no ven televisión yo me di cuenta con un día que te invito a mi hijo para los 20 años en la cáscara en la fiesta que le hicimos en el figal y fue una ponchera y dije que no no que no sé qué yo dije lo que es la cáscara porque no lo ve entonces dije ¿sabes qué? hablé con esta gente invitamos charlatan invitamos otras cosas más de adulto político pero mi idea hoy en día yo creo que eso ayudaría mucho a la televisión en Panamá yo estoy trabajando esta vaina hace años y no es trabajar como estamos trabajando que todo el año haciendo programas eso es desgastante no das una calidad como la quieres tú vas a todos los países del mundo y todo el mundo trabaja por sí eso es más ves ahora ya no son ni 24 programas que es la mitad del año ahora te hacen 12 programas y hay hasta series de 6 programas si tú ves calidad porque tienes un poquín año para hacer 6 poquines programas no llega a 6 programas pero se puede empezar haciendo 24 programas que se requitan 24 programas entonces pero ningún canal quiere hacer eso porque quieren seguir cobrando no le quieren dar calidad a la gente yo siento que si nos organizamos los productores que ya tampoco no hay porque ahora los canales son los que tienen los programas y ya no es como en la época que yo estaba que cualquiera llegaba con un producto y podía poner un programa ahora te limitan tanto me estás diciendo que déjame entender tú tienes tú produces tu propio programa entonces te ven y nada más es una distribuidora entonces te ven y no está involucrado en tu producción pero típicamente hoy en día ahora la distribuidora de la televisión ahora produce si siempre han producido pero ahora compran más que producen entonces compran estos enlatados que ya tú puedes ver por Fox puedes ver por otras plataformas ¿a ti qué te importa ver los Simpsons en Canal 4 si los ves en Fox 100% super adelantados 100% entonces al final tú tienes que crear un contenido que no exista en otro lado ponte hecho en Panamá a los panameños un gringo no va a hacer contenido quien te ve la cáscara o sea que no vas a poder ver en otro lado yo estoy totalmente de acuerdo entonces si las canales se fueran a eso y apostaran a eso invirtieran en eso y ahora hay una cantidad de pelados productores que se han graduado en mi época no existía esa carrera en mi época fue empírica o sea la gente empezó a yo oía películas y yo estaba en así esto sí hoy en día hay pocos de pelados buenísimos que han emigrado a la publicidad y no tienen esos programas de otras cosas pero los canales no le dan esa oportunidad y si se la dan le dan un 35% de venta al final no te venden y el pelado va a trabajar como si fuera un empleado o sea ¿qué ánimos tú tienes de tener un programa que tú inventaste que puede ser bonito cuando los canales no invierten en ti pero van a las vegas a comprar poco de porquerías y les venden más porquerías porque cuando tú compras algo bueno una película buena o una serie buena tienes que comprar siete malas que era por eso que nosotros inventamos hace años cine gallo porque una vez entramos a TVN y yo veo un pobotón de películas que eran basura de que los tomates asesinos y yo le digo a Peter y esas pobotón de películas esas películas las tengo que dejar ahí porque nunca las voy a dar y bueno vamos a inventarnos algo Jodin Sol y una vaina que sea cine gallo entonces me acuerdo que estaba Gutiérrez que es productor de Benito que era productor de nosotros y a él le empezó a meter música Aldo Ranks y vaina el típico de las películas la misma película la editábamos para Panamá era una locura entonces estos males salían al principio salían yo imagínate es que en pijama pero yo no soy bueno para las cámaras entonces después salió Agapito después salió Rolly y verdad cine gallo entonces un poco de películas malísimas las que las prefería del público eran las chinas las chinas las chinas las chinas metían una patada y se volaban como siete horas en el aire y después caían entonces entre cuando eran al aire nosotros metíamos hasta comerciales que en pedacitos y que comerciales iban y que en chino todavía iban en el aire eso es otro tiempo también bien cool yo tripeo eso porque ustedes iniciaron lo que es sketch comedy en Panamá o sea hoy en día eso es un rubro de hecho YouTube de los contenidos de YouTube son sketches tú sabes que cuando mira esta es una vaina que me apuñaleo yo mismo porque me dolió pero al final cuando inició YouTube yo me cambié de plataforma porque YouTube no pagaba o sea estamos hablando de hace 20 años wow YouTube no pagaba entonces yo me fui por una plataforma que era la plataforma que estaban todos los canales grandes de Estados Unidos en esta plataforma y tú pagabas a la plataforma tú le pagabas y si el ancho de banda iba creciendo tenías que pagar más nosotros llegamos a pagar casi 85 mil anual porque la vaina se estaba creciendo y crecía yo decía yo me acuerdo que yo tiré un app en la cáscara y después lo tuve que poner a dólar porque yo no quería que la gente de ahí entrara y a dólar me entraba gente entonces ¿por qué? porque entre más era el ancho de banda me costaba a mí era al revés de lo que es hoy en día cuando nosotros hicimos eso tú sabes cuántos seguidores nosotros tenemos en YouTube que me dijo Juanchi cuando nos salimos pero más que todo también era el problema de que el derecho de autor era muy fuerte con las canciones con toda esa vaina en esa época ahora es peor todavía ¿no? correcto bueno nos fuimos para esta plataforma nos fue súper bien o sea de verdad nos fue bien pero si no hubiéramos quedado en YouTube hubiéramos hecho todo políticamente correcto como YouTube quisiera eso es gigante solo para que tengas una idea había una página que se llama Enchufe TV ecuatoriana nosotros la íbamos a comprar para meterla dentro de la plataforma de nosotros y los manes me dijeron que no que nosotros estamos empezando que no sé qué los manes yo creo que hoy pueden tener arriba de 30 millones de personas suscriptores creo no sé hay que buscar por ahí Chufetv pero nosotros en esa época teníamos 750 mil seguidores en YouTube hace 20 años hace 20 años y nosotros dejamos esa plataforma porque nos ha dado plata eso fue uno de los errores que tengo que decir uno de los grandes errores que hemos cometido que no hubiéramos mantenido ahí ¿y después cuándo regresaste a YouTube? no hemos regresado de verdad realmente hemos regresado pero no hemos regresado la pandemia nos jodió los proyectos que teníamos y ya YouTube yo se la voy a dar de verdad uno de los que la va a trabajar ya va a ser gente joven o quiere trabajarla me dijo papá dame sign a mí pues que dale pues vamos a decir con otros pelados porque YouTube de verdad tienes que saber tu nicho también o sea no es que vas a abrir una vaina para todo el mundo o sea tienes que buscar tu nicho tienes que hacer lo bueno es que tenemos mucho contenido que se puede poner de vuelta y reeditar y hacer vainas que creo que sí pero imagínate cuando Juanchi me dijo que teníamos 750 mil seguidores en esa época que es que wow ahora mismo creo que no llegamos ni a 100 mil que no hemos retomado bien esa cuenta nos dedicamos más a Instagram nos dedicamos más a Facebook y hay más no 25 mil 25 millones imagínate 25 millones se desenchufa TV creo se llama sí son unos monstruos son unos monstruos son lo que de verdad se debería haber hecho siempre en Panamá trabajar con calidad pero ellos nunca tuvieron un programa semanal o sea si tú le dices a alguien cómo se traje en Panamá en otro país no te creen aquí el panameño los programas de Panamá ya vaina tienen un mes de vacaciones ¿cuántos tienen? 25 millones imagínate 25 millones ¿qué tiene un video de ellos en views? por ejemplo baja a ver hace 3 días un millón de views sí no somos monstruos vaya la verga alguien que le está yendo muy bien en YouTube también es a a Fred de Forrito ah ok sí él le está yendo bien creo que ya tiene un millón y pico de personas very good o dos millones creo que tiene y bueno lo que nosotros venimos más adelante es un proyecto pero yo quiero yo quiero traer mis proyectos que sean de 2 meses como si fueran mega producciones estos proyectos ya largos ya eso como que no también la atención de de del televidente o de las personas que ven imagínate una persona la atención de una persona de un pelado en Instagram son 4 segundos una vaina así si no te gusta es así es rapidísimo en televisión es mucho más porque la gente es más grande claro pero hacer proyectos más cortos ya estos programas largos y hacer estas vainas pero sabes que a mi si yo he aprendido algo de las redes es que la gente la gente no la gente no valora tanto la calidad de la producción sino más el contenido en sí pero eso va a cambiar eso va a cambiar y eso lo da eso lo cambió YouTube no todavía no he emigrado a Instagram y a estas redes porque son no han alargado los minutos de duración de las vainas pero en YouTube todos esos YouTubers que empezaron grabándose así todos tienen productor los grandes y ya los compraron lo peor es que la gente no sabe porque ya los compraron las cadenas ya los tipos trabajan para estas cadenas siendo socios porque los manes generaban imagínate este man que está boxeando Logan Paul tiene cualquier cantidad ya de proyectos tiene un podcast tiene este tiene lo otro tiene de toda mierda tiene de toda vaina y los peladitos que invitan son otros monstruos productores por todos lados entonces las canales se dieron cuenta estamos quedando fuera de este show el boxeo se dio cuenta estoy quedando fuera de este show ¿qué? vamos a unir yo tengo que comer ese pastel y al final la producción en YouTube es totalmente diferente a la producción de cualquier otra red social y eso tiene que migrar porque de verdad al final tú no vas a estar ganando plata y me vas a dar una porquería y bueno ese es el tema que en Instagram tú no ganas plata todavía no se gana y por eso nadie le va a meter ganas sí, pero yo creo que Instagram al final va a soltar billete es más Facebook lo iba a soltar primero no sé en qué ha quedado eso creo que este man es un poco duro yo creo que él perdió la atención por Miriam y se está focando en gaming eso que está pasando bueno, es que las dos dan plata si te pones a ver bueno gaming es hoy en día más que el porno gaming es más grande que music que música y cine combinados no le gana al porno todavía no sé, no creo yo creo que si le gana y el porno está muy gratis no hay nada más grande que el porno el internet empezó gracias al porno tú sabes eso sí, pero si tú te pones a ver la generación de porno yo creo que era la generación de la mía porque era muy tabú y mucho bueno los peladitos de ahora tú le agarras el celular tú lo buscas y no tiene ni porno ni lo buscan ya el porno pero pap lo tienen accesibilidad por su lado claro, pero time out claro, porque Instagram también hizo disque soft porn totalmente gratis y públicamente eso y socialmente aceptable sí, las que están ganando plata son las que estaban con OnlyFans y todas esas vainas chucha mira, hay un caso esto me lo dijeron no sé, no voy a mencionar el banco que las cuentas las pagaban las de OnlyFans en ese banco cortaron la vaina hicieron cuenta que estaban lavando dinero los narcos metían a 60 peladitas que OnlyFans iban a buscar cheques de 50 mil dólares mensuales estaban lavando plata esa vaina y ella pensaba que sus pies no, ahí estaban claritas que no eran ellas ellas les pagaban pero estos tipos creaban estas cuentas y hacían ver que metían plata y hagan disque no sé en forma y hacen eso y se dieron cuenta o sea los narcos los narcotráficos siempre están como son como son creativos pero sabes que la historia del internet entero es interesante porque el porno siempre ha sido el front line de todos los avances de tecnología ok so primero que nada el primer el primer pago online que se hizo en la historia fue porno ok la necesidad que existía era como yo vendo porno te pones a ver los carros electos tienen que descomportar si tú no puedes foquear y manejar porque si el carro el man pensó bajo que manejar el carro brother es una foto tal vez puede venir de ahí brother hay un comentario de Elon Musk en un tweet donde alguien alguien publica el video censurado poco censurado en Twitter de you know el primer porn video hecho en un Tesla manejándose solo que tiene y Elon Musk comenta y es que it was bound to happen iba a pasar tarde o temprano y creo que él lo hizo él fue el primero y tal vez fue con la esposa de Johnny Depp todo tiene ya todo se estaba relacionando bueno tú sabes como tú sabes como hoy en día cuando tú vas a youtube.com desde la computadora y tú pones el mouse encima de un video y el video comienza a placerse poquito ves unos par de frames eso también lo inventó el porno o sea el porno se le ocurrió esas ideas de cómo venderte más el contenido audiovisual text level vamos a buscar vete más atrás ok la mayor cantidad de contenido en la internet ok si tú crees que hay contenido de Instagram fuck it no hay contenido de porno de que se lo come vivo ah no eso total entonces el problema que tenían los sites de porno eran literalmente cómo yo guardo toda esta data necesito generar un un algoritmo que uno me lo organice y dos que me los comprima entonces los mejores protocolos de compresión para videos los generaron gracias a la pornografía sí porque era demasiado entiendes me imagino que era demasiado yo le doy gracias a Dios que yo nací en una época que no había celulares cuando estaba pelado tú apreciabas no porque no hubiera o sea la cantidad de estupideces que hubieran hubiera hecho hoy en día en mi época fue generosa verdad hey ayer el domingo yo fui a la casa a un amigo y su sobrino estaba haciendo tarea de matemática y entonces él me agarra el celular y dice así con la cámara encima de un problema de matemática un problema ¿qué estás haciendo? y me lo muestran no esto me lo resuelve todo y usted da la solución nada más y dice no el proceso entero oye la vaina identifica números en papel y toda vaina aunque estén mal dibujados hey tú sabes lo fácil que es copiarse pero yo le decía eso a los profesores cuando me mira yo le decía al profesor profesor ¿por qué no podemos sacar el libro y buscamos la respuesta y todo? no que no se lo tienen que aprender es que pero cuando yo tengo el trabajo yo puedo sacar el libro nadie me va a decir que no exacto ¿quién me va a aputir porque yo saco un libro del trabajo? es como los tutoriales estos ya estaban criticando a un doctor en México porque la madre iba a quitar un quiste una vez así la madre se metió en YouTube a ver tutoriales que citan un tweet en un quiste y yo digo la verdad no tiene nada malo la tipa estudió la tipa tal vez quería reforzar como era el corte o algo o sea la gente también ¿cuál es la diferencia entre eso y llamar a un colega no es lo mismo que el colega llega más tarde yo estoy de acuerdo tutorial de ti mismo es más el que no sabe cocinar con los tutoriales de YouTube es un bueno parece bien estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo a mí yo creo que los peladitos están creciendo y ahora yo sé que yo estoy viejo cuando yo comienzo a decir que los niños están creciendo más inteligentes y más rápido los manes pueden hacer 20 mil vainas a la vez yo de verdad yo vengo de una generación bueno yo soy así yo cuando estoy escribiendo algo tengo que tener paz total yo veo a mis hijos estudiando oyendo música rap Eminem viendo videos de NFL viendo UFC yo me quedo y que 7 vainas a la vez es una locura y el más se le viene en los exámenes es otra generación con otro chip sí y la competitividad a sí mismo incrementa es buena yo sí creo que que la gente no le tiene que tener miedo a decir que no que esta juventud que estos manes vienen totalmente más adelantados yo siempre me opongo dije por ejemplo el otro día estaba en multiplaza y había una pareja con su bebé era un niño era un niño de 3 años todavía tenía un coche bueno supongo que para el mall ya estaba shateando por Whatsapp no 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 llegó tan dark pero sabes que en el handle donde lo empujas ok le colgaron un ipad mirándose al peladito buenísimo y le pusieron airpods al niño entonces mientras que van empujando el niño nada más está prestando atención al ipad y mi mamá yo le dije mira mamá mira que brillante esa idea ay me parece asqueroso ¿por qué? no estos niños están creciendo feo y mal hoy en día yo hermano este pelado está aprendiendo y absorbiendo información a una más temprana edad que yo y la absorbe y la absorbe no hay nada más increíble que ver un peladito hay un meme que viví hace años que era como que la gente decía cuando tú estabas viendo videojuegos estabas viendo un videojuego de alguien jugando decían tú te pones a ver un man jugando en un videojuego y que tú ves cuando tú ves béisbol y fútbol totalmente es la misma vaina estás viendo unos mares jugando al final es las generaciones van cambiando pero la gente todo el mundo siempre va a defender su generación va a decir mi generación es la mejor mi música es la mejor todo es mejor pero si tú te pones a ver cómo era la música de tu abuelo y tu vaina todos te criticaban al final es eso hay música mala eso sí hay música mala en toda la generación estoy de acuerdo a Noel es el peor ese sí ese sí es el peor yo no encuentro algo bueno de ese man yo ni siquiera sé quién es bueno no escuché algo de ese man pero el tema de streaming o sea los nuevos entertainers que se están formando hoy en día a punta de streaming o sea están agarrando streaming de gamers o sea gamers que hacen streams y los están poniendo a ser comentaristas de juegos de fútbol americano wow so hay un streamer que se llama Tim the Tatman ponlo ahí Javi so Tim the Tatman un tipo ahí que gordo 34 años todo tatuado y el man es hay uno de fútbol también español creo que es correcto ajá este man él juega Warzone pero cuando los cowboys están jugando él transmite él transmite y le dieron exclusive rights imagínate cuántas personas tienen que conectarse para ese juego y no solamente eso él tiene más retención que la propia televisión la gente no cambia de canal la gente se queda viendo claro porque tampoco tiene las cuñas se puede hablar con la paja que quiera epa sí y la cuña es implícita es diferente nosotros mira a nosotros como 10 años esa idea se la dimos a TV Max era como que meter gente normal a transmitir juegos que un Eddie Vázquez que es un o sea de personas así que hablar también la vaina aparte del público tienes que tener alguien que sepa pero otra gente que no pero David me parece que tú siempre has tenido una delantera visionaria en una industria que rehusen innovar lastimosamente no es que hay gente de verdad que ve el árbol pero no ve el bosque entiendes entonces tú tratas de venderle el bosque pero ellos solo se fijan en el árbol entonces una de las cosas que no le gusta al panameño es invertir o sea la gente quiere ganar plata ya la plata que pones ya tú tienes que invertir y hacer procesos creo que esa es la parte que nunca han entendido los canales este man tiene 2.7 millones de seguidores en Twitter y en Chipotle en Estados Unidos es un burrito exclusivo de él el man estamos viviendo una era en donde el creador tiene ahora una potestad tan fuerte porque la única la única que da mayor es que muchos peladitos se están creyendo que eso es fácil y para eso tienes que tener talento y tienes que tener herramientas y tienes que tener suerte y lastimosamente en mi época era un poco más fácil porque si tú logras llegar a un rubro a una plataforma de estas ya sea televisión radio lo que sea eran pocos hoy en día compites con todo el mundo porque todo el mundo tiene casi las mismas herramientas para que competir tienes mucho más competencia cuando llegas a ese nivel y por eso es que a mí me preocupa por ejemplo crear una hija incluso un hijo hoy en día porque en las redes o sea ya el algoritmo sabe que tú eres hombre y el algoritmo sabe que si te presenta más piel va a tener va a retener tu engagement mayor ok entonces a los hombres le muestran más mujeres desnudas y a las mujeres no le dan los likes si no muestran algo de piel entonces como que estamos viviendo también una sociedad a mí me preocupa a mí me preocupa es que escucha qué tipo de de influencias que están teniendo estos pelados hoy yo te vendo un meme de unas manes caminando por New York en una calle la man se paraba en la mitad de la calle y empezaban a mover el culo y que es como un tour que hacen eso se ve bien en el cuadro ahora imagínate el otro cuadro de toda la gente viendo esa estupidez que esta man en plena calle moviendo el culo y la gente caminando como que de verdad o sea el cuadrito de ella estaba perfecto solo se veía ella pero mira afuera el frame afuera el frame la gente dice mira la estúpida porque lo tuve que haber repetido varias veces porque la gente no se toma una foto se toma 300 y sube una a mí me da demasiada risa cuando yo veo en los restaurantes es una pena impresionante cuando hay 7 mujeres tomándose un selfie eso puede ser fácilmente 400 veces de fotos y no sube ni una chucha no yo te voy a decir algo hoy en día los peladitos me pongan mucha atención lo que voy a decir si tú eres feo si eres como Orman si eres como yo en esta época tienes que tener cuadritos o estar strong porque eso es lo primero que ven las peladas hoy en día todo se ha girado al cuerpo ya la mente no importa es el cuerpo así es entonces es más te sacan de que si te dejó tu novia métete al gym brother si te dejó tu novia búscate otra y estudia el gym para que la man te vea strong y después diga no 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 el strong se cae eso se va a caer en algún momento el físico si tú de verdad quieres levantarte a un culo o una pelada o algo aprende fotografía tú vas a ser el mejor novio de esa pelada cuando le tomes tres mil fotos todos los días y no y ella te da fotos y tú le de todos los ángulos y se las muestras y dice nunca he tenido un novio que sea tan buen fotógrafo como este tipo puta no lo voy a dejar no lo voy a dejar puede ser bonito feo con plata pero si tú eres un buen fotógrafo con un fucking iphone o un vaina tienes novia garantizada tal vez te queme pero tú vas a ser el primero ahí y estás clarito yo sería fotógrafo hoy en día todos los manes las manes te quieren tomar fotos es más tú vas al cojo o a cualquier lado tú ves los manes así de tomar ay pobrecito man ay Dios bendiga a todos esos hombres que les toca tomarle cien fotos a las manes y que a la hora de la hora no suben ninguna de esas fucking fotos a mí me ha tocado a mí me ha tocado que me agarran de Pokémon y yo tengo que perseguirlas por ahí y en las fotos y no cambia de ángulo ahora yo soy fotógrafo ahora yo tengo que escoger ángulos también de verdad sean fotógrafos según el mejor consejo a mis hijos se los dije aprende fotografía métete un tutorial de YouTube de fotografía y tu novia va a estar contenta total total hey David ¿tienes algún interesante proyecto que quieras mencionar? tengo tres lastimosamente no los puedo mencionar pero tengo tres buenos tengo uno que tú lo sabes hace dos años que queríamos la pandemia lo jodió y si Dios quiere este año si Dios quiere un buen proyecto tengo otro que quiero hacer yo eso sí es personal mío que lo quería hacer hace tiempo es de viajes ok es para redes sociales ok hay unas bien bien locas o sea te puedo pasar un maier que pasea para que me lleves por ahí también va a ser con gente famosa ok no pero yo no puedo salir del país entonces yo te puedo dar un maier cortado bueno espero que para la segunda tercera o cuarta edición ya pueda salir pero los lugares son bien fucking locos ok ok es un proyecto que tengo hace tiempo lo tenía para la cáscara hace años pero no estás hablando y es que voy a ver las pirámides en no sé dónde no son maieras bien fucking locos ok esto está interesante tiene que ver con extraterrestres con esas maieras así bien locos ok estoy interesado Anunnaki maieras así bien pero no todo de extraterrestres de todo pero bueno es un proyecto que es más que todo para redes es con buena producción pero sabes que ahora que lo mencionas tú sabes cuáles eran mis favoritas ediciones de la cáscara toda la vida la mundial porque cuando la cáscara viajaba yo me recuerdo cuando la cáscara fue a Jamaica cuando hacíamos The Travelers eso es bro mira lo único que me falta aunque no lo creas es el nombre del proyecto ok tengo varios nombres pero ponle país por cárcel pero como es una era con misterio y es bien educativo también el nombre tengo que hacer un nombre eso es lo que me falta es el nombre pero bueno ya tengo más o menos el crew cuatro personas que vamos a viajar siempre es un proyecto bien bien big big que es para todas las plataformas nice porque es hasta TikTok ok tal vez me van bailando también mentira no bailando pero hacer un TikTok con algo de hay que jugar con todas las plataformas pero es un proyecto que si quiero hacerlo yo personalmente que es como que algo que me motive a hacer ahora mismo porque realmente ya yo no yo no salgo en la cáscara de salir salen personas que sean actuarias yo nunca he sido uno actuando yo siempre lo he dicho a la gente yo soy malo por eso nunca me vieron en la cáscara pero haciendo algo como entrevistas esas estupideces de en vivo y vaina yo siempre creo que estoy bien y cuando son vainas así que me gustan por supuesto están ahí bien y si conoces tu producto mejor entonces este es un proyecto que tengo mío personal o el otro que si Dios quiere comparte y hay otro que ese sí sería para el otro año pero la idea es hacer producciones de dos meses y vendérsela a los diferentes plataformas nice que hay no nice inclusive hay una con Netflix que ese para el otro año si Dios quiere sería muy bueno porque es regional Netflix está comprando muchas vainas regionales adicional que ya tiene mucha competencia exacto es lo mejor que puede haber pasado y es lo mejor que puede haber pasado Colombia ha enseñado al mundo que se pueden hacer buenas producciones mucho plata y los tenemos aquí al lado los manes y aquí en Panamá hay mucha gente con buena producción lo que pasa es que todavía somos un país que tenemos cuando tú hablas del cuánto va a costar una producción la gente se asusta porque son muy pocos tal vez aquí no se genere ese ese valor cuando hacen películas por ejemplo yo le diría a muchos de estos productores que están haciendo películas traten de hacer series traten de vender la Netflix creo que es más rentable que una película porque aquí no tenemos esa cultura si la podemos tener del cine pero aquí para que tu película la pegue y hagas plata realmente entonces me he metido mucho en ese nicho hay que venderla afuera y pegarla afuera y si haces algo panameño no lo vas a pegar afuera yo veo muchas de las películas del cine panameño y son literalmente hechas para el panameño entonces no te sorprendas cuando no te invitan o no te consideran para los awards y ese tipo de cosas porque no se los han considerado pero igual al final la calidad también a veces bueno yo sé que lo hacen con las uñas y todo esto pero y se le da un aplauso porque se han atrevido yo de verdad nunca me he atrevido a hacer cine y es porque yo siento que le falta mucho mucho apoyo en el panameño no solo hacer la película es la distribución todo todo lo que lleva el concepto ese entonces hacer algo realmente que te quita mucho tiempo para hacerlo bien que no tengas apoyo como joder pero bueno tenemos la suerte de tener a los colombianos que están al lado que nos pueden dar una buena mano también en muchas cosas y aprender bastante good man excelente mi hermano gracias por la invitación no gracias a ti papá te has bajado todo ese fucking cereal y he tratado de ser muy pausado Ivaina porque tú dices que pero tiene que estar bueno porque no has parado no 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 está fucking bueno el problema es que ese es uno de mis cereales favoritos hoy en día wow está riquísimo man escucha tú no lo habías comido nunca aguanta llevamos aquí como dos horas hablando y yo no te di yo no te fui así yo pensé que el de ayer era mío sí cinnamon toast brunch a mí ese es básico pero este tiene parmesano y esa es la mejor parte cuando yo oí lo del parmesano que tú decías tú pensabas que era queso no yo sabía que no podía ser queso no podía ser era imposible bueno después tú dices la explicación sí pero está riquísimo verdad está fucking brutal o sea tú lo comes con leche o así este es uno que sí lo como para picar por ejemplo ese ese yo no lo pico y la razón es porque porque son ojuelas delgadas y te dejan toda la mano o sea este es uno son pedazos grandes son buenos para picar o sea que hay dos 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 personalidades o dos personas de cómo dos estilos de cómo comen cereal hay unos que les gusta que se aguache hay otros que les gusta duro o sea que corriente y es así increíble hay gente que he visto que dice que no yo creo que que se ponga más sí es que cocinar un cereal es un arte porque cocinar un cereal yo te cocino cereal porque o sea si tú le pones demasiadas leches o sea se va a aguar entonces tú tienes que la proporción leche cereal es muy importante y luego no puedes meterle la cuchara una vez tú tienes que esperar un tantito pero no demasiado ¿tú por qué no sacas tu cereal? bueno es difícil tu mamá hace vainas sí yo estaba puede inventarle algo bien sólido con un chef una vaina así sí yo estaba hablando con una gente de Miami que produce cereales para General Mills yo quería sacar los Tina Flakes o dije esa sería buena Tina Flakes yo estaba hablando con K4G dije que vamos a hacer está volando K4G me encanta ver Panameño que le esté yendo bien Sage no han traído aquí yo chotía el Sage cuando él regresa a Panamá no vamos a ver el Bossa también el Bossa tú sabes que es lo increíble yo no sabía nada del Bossa hasta que yo fui a Bocas del Toro y yo vi que un poster dije Bossa y esto era hace 3-4 años es que tú eres muy GG sí 100% claro pero verdad el Bossa bueno yo sí lo conocí antes porque fue en la cáscara las canciones de él eran diferentes es como las de Sage las canciones de Sage tú oyes música tú oyes músico sí él tiene un equipo de trabajo de músicos sí o sea ahí cuando tú comparas tú sí tú oyes la calidad de las vainas otra toca piano o sea otra cosa órgano piano yo creo que si hay algo que yo le tengo mucha fe a los panameños en el panameño en sí es la música y el deporte las dos cosas en las cuales el panameño ha sabido exceder como que ha sabido lograrlo a pesar de no tener el apoyo por ejemplo el Ministerio de Cultura se supone que chucha yo le pregunto a Diego al día Diego cómo te ayuda el Ministerio de Cultura con las obras que tú has hecho así ves cero panameño debería comprar las vainas de Diego ya meterlas ya dentro de la de noviembre en noviembre esta en otro o hasta ponerlas en las escuelas o sea lo que uno pelito aprendería el man me contó que iban a poner con el MISI con el MISI que iban a hacer un proyecto donde iban a poner su obra para gente de bajos recursos para que todos la puedan ver no para gente de bajos recursos para todo el mundo bueno pero ¿sabes qué pasó? dices que se cayó el proyecto de la nada porque lo vieron en una protesta pacífica mira yo hace 10 años nosotros tenemos la de Forrito el condón hace 15 años Forrito era lo máximo Forrito se lee en MTV como una serie que se llamaba la policía el orden o algo así no me acuerdo era una serie de cómics media hora pero en YouTube todavía deben estar y había una arena que Fred hizo que se hizo se hizo en España no me acuerdo Andalucía no sé dónde que que era una una campaña de Forrito nosotros tratamos de venderlo aquí en el gobierno de Martín me acuerdo y era llegar a los colegios esta banda de rock que era la de Pingorocho y el Vaina y el Chombó y todo pero no iba a haber presentador en los audiovisuales de los colegios era full como un cine entonces era una película de Forrito con interacción de la banda eso sí y un condón que a veces salía y hablaba los pelaitos iban a aprender a usar condón y toda esta joven cuando nosotros leímos el precio de este año porque lastimosamente esto tiene un costo sí un tipo se rieron se hizo en muchos lugares nunca en Panamá nunca en Panamá claro que no claro porque ¿y es educación sexual? no hay cemento en educación a menos que estés construyendo escuelas mira o sea ¿cuál es el porcentaje de los panameños que usan condón? no sabría tal vez tú porque no sabría hay muchos problemas responsables que usan condón pero ¿cuál es el porcentaje? cuando yo vendía condones cuando vendíamos porrito el porcentaje era 5% ¿qué? 5% yo te apunté de City que bajo 25 5% ¿tú viste eso que dicen carrín pelado? eso no es un relajo es carrín pelado y si la gente supiera que no solo estamos hablando del VIH a los pelados les da más miedo embarazar a las peladas que contraer una enfermedad ¿qué pasa con el VIH? que el VIH ya si tú usas o tomas la terapia ya no te vas a morir ya tu vida tiene una calidad de vida que entonces ya la han dejado como enfermedad de último ya no tiene esa importancia ese miedo que le metieron en la época que nació el VIH que SIDA es la parte final VIH es como se llama la enfermedad entonces el 5% usan cuando te dicen arrín pelado todos el 95% arrín pelado que locura y hay muchas otras enfermedades pero el problema viene del sistema de educación o viene de casa de las dos la mayoría de la gente que es responsable con los hijos hablan la gran mayoría no y en la escuela no te enseñan nada o sea que al final los peladitos no saben ni ponerse un condón mucha gente por ejemplo agarra un condón lo abre con la boca no puedes abrir un condón con la boca puedes romper el condón hay millones de vainas y la idea era enseñar lastimosamente le damos la propuesta iba a hacer una vaina brutal iba a ir todos los colegios era un show eran tres días por semana haciendo este show todo Panamá y bueno no se hizo en casa de Herrero Cuchillo y Pablo impresionante esa vaina que locura se hizo en España no se hizo en Panamá pero es que Panamá a la hora a la hora Panamá es el potencial no explotado no es que no les importa acuérdate que en lo que no se pueden rebuscar no les importa siempre tienen que rebuscar hacer algo por eso yo siempre he dicho que es que no hay plata mira te voy a poner en este podcast para que quede ya esta vaina ok mira hay dos proyectos que yo se los he llevado a se los he llevado gratis yo no quiero ni hacerle la idea para que le hicieran la idea uno es todos los colegios públicos de Panamá tú agarras todos los colegios públicos de Panamá y le das cada colegio una multinacional que se encargue del colegio que lo ponga físicamente como si fuera el colegio de Harry Potter bonito hermoso que pasa cuando tú vas a un colegio aquí público pintado de crema pintado de verde con blanco lasto horrible los pleitos los colegios son como las comidas si tú ves una comida bonita presentable con todos los colores que la quieres comer si tú ves una comida fea guacho ahí todo no hay que comer eso así mismo son los colegios si ellos van entrando a estos colegios son horrorosos y por qué tienen esos colores porque son los colores que regalan las pinturas o la fabricante de pinturas cuando no se venden las pinturas yo decía pero por qué los que dicen esta vaina es porque usan los colores más feos es que son los colores que sobran se los dan en los colegios por eso ven los chocolates si si ya me dijeron que es por eso entonces si tú hagas restas multinacionales le das el arte y oficio a coca cola este a x el otro a kevin and warles y cada uno hace un colegio brutal y cada uno compite y compite con el otro y los manes que se graduan ahí los mandas con becas a estudiar afuera pero cuando vengan tienen que trabajar para la empresa la primera opción que traen para ti esa sería una arena brutal de competencia y los colegios tendrían la misma competitividad que los colegios caros que hoy en día hay en Panamá que cuestan mil y pico para arriba que lastimosamente las herramientas que tienen estos colegios versus un colegio que cuesta privado que cuesta 75 50 dólares no es la misma no entonces podrías todo nivelarlo a competir la otra hacen lo mismo con todos los parques que hay en Panamá agarras un parque y se lo das adopta tu parque sí, aclaro claro, agarra el parque y lo pones brutal con canchas con esto y la publicidad que va a hacer no va a ser invasiva va a ser un letradito así en madera y este parque lo hizo o sea, una vaina bonita en las canchas se pueden poner sus vainas y sus logos pero tiene que mantener ese parque y todo eso es vaina de impuestos claro reducible de impuestos y la otra que este yo siempre se le he dado a más de 5 gobiernos es Colón mira y esto va a quedar aquí porque nunca lo he dicho pero Colón en Colón tenemos a las personas que compiten atléticamente con toda la gente del Caribe tú eres de Jamaica Jamaica dejó de venderse como destino turístico hace más de 15 años lo que ven ¿por qué? porque Jamaica se dio cuenta que todas las otras islas que estaban alrededor inclusive Bahamas que estaban más en Estados Unidos tenían la misma vaina que Jamaica la misma playa la misma gente la misma comida la misma todo clima todo y dije ¿no sabes qué? en el futuro nosotros vamos a competir con tantas islas hasta Cuba que ya se estaba abriendo así que esto no va a ser rentable Jamaica tuvo su poderío en los 80 y los 70 durísimos y dijo Jamaica ¿sabes qué? nosotros vamos a invertir en el deporte vamos a meternos en track and field y se trajeron los mejores esos los trupe eran los mejores entrenadores de Europa lo que estamos viendo de Jamaica Usambul y toda esta manera eso no fue producto porque nació un Usambul eso es un proceso que esos manes dejaron el turismo no es que lo dejaron pero no le dieron la prioridad al turismo y se le dieron al deporte si nosotros logramos hacer de Colón eso mismo traer a Colón hacer de Colón una ciudad deportiva real pero cuando tengo una ciudad deportiva es que nuestros deportistas de alto nivel todos vayan a vivir a Colón y tú haces de Colón tú traes a Nike a Dina toda esta manera que pongan sus sedes con sus universidades de tecnología con todo y el colonese trabaje en base al deporte que le encanta porque al colonese le gusta el deporte y todo esto y ellos tengan en su mano a nuestros atletas de alto nivel o sea que en Colón no puede haber una bala porque puedes matar a un futuro Roberto Durán a un Saladino y a todos estos manes y tengas a esos manes trabajando para esta gente los tengas súper bien de las mejores zapatillas las mejores combinaciones los pagas bien a los manes los manes van a tener nosotros nos encargamos del deporte en Panamá y la otra mitad de Colón se la das a los chinos para que pongan el showroom más grande de Latinoamérica aquí que era la zona libre pero ya a ellos para que no tengas que ir a ver los productos hasta allá ni nada porque tú conoces mucho paseo que están cabrios estar yendo a China cada seis meses al año y vivir en China vienen acá ecuatorianos toda esta gente entonces haces Colón esto esto y la otra es el puerto de los cruceros Colón sería la provincia más envidiada de Panamá estoy de acuerdo acabas con la la maleantería la ignorancia lastimosamente que muchos pelados se meten en las pandillas en la escuela porque ellos tendrían en sus manos potencial que le van a ganar 20 mil por ciento van a tener turismo van a tener los mejores vainas que hacen en todos lados y tienen al deporte hoy en día el colonense no tiene más para qué vivir entonces por qué no el crimen no es como si estoy dejando alguna oportunidad a un lado no hay oportunidades en Colón Colón es tan chiquito y volvemos a Varela Varela es que hizo en Colón Chucha lo destruyó destruyó más la vaina hizo una calle el edificio o sea el tipo en 5 años no pudo arreglar 16 calles tú tienes que ser un inepto pero un inepto total si en 5 años tú no puedes arreglar una calle de 16 calles o sea Colón es para que fuera la provincia más hermosa de Panamá y Colón tiene todo para hacerlo tenemos la la fisionomía atlética de estos mares que son ey cuando Usain Bolt corrió contra nuestro campeón Alonso Eduard que Alonso Eduard llegó segundo Usain Bolt tú sabes lo que le dijo que le dijo tú quién eres a vos y Alonso Eduard es que panameño pero Alonso mi mamá es jamaicana y Usain Bolt dijo con razón corriendo le dice con razón con razón mientras que estaban compitiendo terminando tú dónde saliste tú quién eres yo soy panameño que locura pero mi mamá es jamaicana y me dice a correr yo he hablado con Eduard ese es lo máximo ese man es yo no lo conozco personalmente pero nosotros hicimos una amistad por redes sociales porque el man cocina y cuando se iba a esos campamentos esas vainas de cocina yo subía vainas de cocina y me decía hey Shif cómo es la receta y yo se la mandaba y le hicimos pasiero pero a otro nivel y ese man es un tipazo y de verdad un orgullo para Panamá claro que sí lo que ha hecho ese man sin las herramientas es brutal eso ahí es donde yo digo tú te imaginas cuántos Alonso Edwards podríamos tener cuántos Saladinos mira Saladino cuando ganó nosotros fuimos a entrevistarlo a Colón y en el lo que íbamos a Colón ahí fue que yo vi se me dio la idea esa de hacer Colón la ciudad deportiva los peladitos están saltando las aceras peladitos en todas las cajas saltando aceras o sea lo que te transmite eso o sea es un diferenciador de lo malo a lo bueno total sí cuánto Roberto Roberto Durán es una excepción y yo siempre lo he dicho Roberto Durán señores nosotros no lo robamos no lo robamos Roberto Durán el cholo la fisionomía de Durán esa es de México o sea el papá de Durán era un luchador mexicano que vino a Panamá así es la cosa y la mamá la mamá panameña o sea tenemos mitimita pero Durán y Durán lo sabe nosotros le robamos un campeón un multicampeón a los mexicanos los mexicanos de ventaja hijos de puta se llevaron el mejor boxeador que hemos tenido en toda la puta vida porque Durán es el mejor de Latinoamérica digan lo que digan no hay nadie que le gane a Durán en Latinoamérica y los mexicanos saben cuando Durán dijo si mi papá era mexicano eso más es casi un ataque fue casi como cuando ellos supieron que Luis Miguel no nació en México que Luis Miguel nació en Puerto Rico casi le dio un ataque a los mexicanos y eso es un hecho si el man nació en Puerto Rico lo tuvieron escondido por varios años hasta que salió si pero bueno Durán fue casi igual le quitamos al mejor campeón que han podido tener ellos pero el man es de acá nos dio todos los títulos y Durán para mí es la leyenda y ahí me da mucha rabia cuando la gente la otra vez que lo operaron y que no que Durán no sé qué eso es lo que hizo pero sabes cuánto Durán le ha generado a este país en cuanto a nombre turismo y lo que sea tú quieres 35 mil dólares es para que le pagaran eso mensual en Estados Unidos las glorias las tienen como las glorias tú sabes que el gobierno de Jamaica le paga mensualmente a Usain Bolt le tiene un salario yo lo estuviera viajando mandando por todo el mundo o sea porque es verdad Durán es un personaje brother hoy en día va a ser viral lo que diga esa es una de las cosas interesantes que hoy en día eso no asusta tanto porque la viralidad ya gorda Durán es tan natural mira Durán tiene algo el que conoce a Durán lo sabe el corazón más grande que tú puedas conocer serio yo no he conocido a nadie que tenga el corazón más grande que el Cholo ese man se puede quitar de lo que va a comer te lo da y tal vez por eso Durán perdió mucha plata porque ayudó mucho y tal vez con gente que no valía la pena pero yo cuando tú hablas con él a él no le importa eso porque él es una persona tan pura que es man él es feliz él es feliz yo lo que veo de él es eso tal vez no entiende eso yo veo de él es una persona que siempre está contenta y alegre mira esa es una persona que yo más amo en la historia o sea yo veía todas las peleas si tú crees que la selección paraliza el país tú tenías que vivir las peleas en serio ahí no había un solo carro para más una sola persona si yo no existía para esos tiempos no existía pero y era una época brutal en el deporte que habían buenos campeones no es como ahora que bueno ahora hay un buen par ahora viene una buena pelea que la gente que Spencer ojalá yo creo que esas son las cosas que nos motivan a nosotros como panameños cuando tener una de las cosas que el deporte y el deportista son los héroes panameños porque ante tanta decepción que nos genera nuestros gobiernos y nuestros los gobiernos los usan a ellos para tapar huecos y para circo lo usan de toallito para limpiarse la cara la selección en Panamá ayudó mucho a muchos gobiernos en sus momentos que estaban críticos jugaban a la selección y la gente se olvidaba claro de la guerra de Ucrania se olvidó por la cacheta de Will Smith nadie habló de Ucrania los pobres mares matándose allá y este man le pegó un garnatón al otro y todo el mundo bueno y la guerra de Ucrania de la nada curó el COVID ah uno también bueno lo del COVID en 7 años va a salir algo que diga es que si digo esto yo lo voy a decir quieres que yo lo diga la gran estafa yo te lo voy a decir la gran estafa la fucking vaina vino de China eso sí lo sabemos pero va a ser el miedo generalizado más grande de la historia del mundo ¿por qué coño los contratos con Pfizer no se han publicado? no en 20 mil vainas que chucha mira tú sabes que el COVID existe es verdad la enfermedad existe y claro que afecta y mató gente y COVID pero el porcentaje yo creo que leí no sé si del final estoy en lo cierto hay que investigarlo era menor que el de la gripe normal o sea no es posible eso paramos el mundo entero paramos el mundo entero pero siempre yo dije que aquí había unos poderes económicos brutales que tuvieron que cambiar todo como si vas ¿sabes lo que yo pensaba al principio? yo decía esta gente que vende tecnología se dio cuenta que estaban haciendo tecnología muy rápido y la gente no la estaba consumiendo muy rápido tal vez nichos de grupos target si la consumían pero la masa no la consumía porque la gente era costoso gente de una generación también era costoso gente humilde le era costoso unos aprenderla otros por adquirirla y yo dije no sabes que la única forma que la tecnología florezca y crezca hay que parar el mundo para que la gente tenga que usarla pararon el mundo por dos años gente hacer todo con tecnología de pedir comida hasta trabajar en tu casa hacer todo esto hoy en día se dan cuenta que no necesitas tener estas infraestructuras gigantes puedes mandar a toda tu gente le pagas un internet y trabajas desde su casa puedes pedir todo puedes hacer todo las compras las compras online se dispararon yo creo que es una locura aquí en Panamá ni se compraba online 80% de todas las abuelas saben comprar en Amazon ya el el te acuerdas si es que la venta de televisión TV Offer TV Offer se fue a la mierda ya las abuelitas compran en Amazon ya es una vaina y las traen por tú sabes que 80% de todas las compras en línea en Panamá son en Amazon me imagino es lógico pero al final yo creo que hasta en eso hicieron potenciaron todo y los grandes ganadores son los que iban a hacer esto y los vendedores de mascarilla por supuesto uff yo hubiera querido ser vendedor de mascarilla pero tú quieres saber que es lo increíble cuando empezó la pandemia y yo creo muchos pensamos es que chucha se le acabó la fiesta al gobierno porque no van a hacer los megaproyectos y le cambiaron el plan de gobierno resulta que sobre el texto de de una pandemia la de emergencia no el vaina exacto el estado de emergencia se vuelve un cheque en blanco para si pero el estado de emergencia yo no sé por qué todavía sigue ajá si todavía estamos en estado de emergencia no va yo creo que va a ser los 5 años de estado de emergencia pueden licitar de a dedo legalmente total es increíble todos los gobiernos todos los gobiernos del mundo van a agarrar la pandemia como su excusa perfecta del gobierno anterior no hizo nada y me dejó en esta valla exactamente o sea que y al final uno va a quedar es que la duda si porque sabes que pero bueno tal o el mob que tenían las calles vacías que era el perfecto momento para trabajar todas esas calles asquerosas que es verdad Panamá parece la luna bro tú quieres que yo te eche un cuento a mí me daría vaina de andar en Tesla en Panamá bueno yo te voy a echar un cuento del mob para que tú veas de qué está hecho el liderazgo del mob tú te recuerdas hace poquito yo me puse a tapar al daño yo me puse a tapar un hueco tapar un hueco con mi propia cuadrilla en Punta Pacífica ya tú tienes tu cuadrilla sí 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 entonces era un domingo y mi cuadrilla está ahí eran dos tipos dos tipos poniendo lo que ellos llaman el Roman Cook ok los conorenses y están tapando el hueco aquí en Punta Pacífica ey hermano pasa un carro y quien resulta ser una expedition gigante el ministro del mob y me baja la ventana ey qué pasó Mayer qué andan haciendo yo digo lo que tú no haces estamos tapando un hueco y eso yo ya yo he gastado mil dólares en llantas en las últimas dos semanas me sale más barato regalar el hueco que seguir gastando en llantas en ese hueco ah deberías también de documentar las cosas buenas que estamos haciendo en el resto del país sabes yo a la orden mientras tanto hacer mi poner mi granito arena literalmente tú crees que ese man se bajó y aprovechó la oportunidad para tirar una pala para ayudar más fue para adelante a mí se me rompió el windshield del carro por el carro que iba adelante cayó en un hueco y al querer salir me cayó una piedrita se fue empezó así y se fue y a los dos años me pasó de nuevo qué verga yo así qué leche pero en otro hueco pero yo decía así la llanta de los carros a cada rato se desbaratan y tienes que llevar la llantero yo hablé con un llantero y le dije man cómo está esta bien y dice estoy facturando qué edad mía o sea las que hay en Panamá eran para que estuvieran todas perfectas todas tienen hueco es impresionante yo no quiero es más cuando vayas a la playa porque a la playa sí puedes ir hay un juego que yo jugaba con mis hijos que era contando los huecos ya parábamos cuando íbamos como por mil porque antes llegaba arriba todo era como mil ¿entiendes? pero era una locura la cantidad de huecos uno dos tres cuatro cinco seis locura entonces tuvieron la oportunidad de hacer algo esos dos años y no lo hicieron y entonces yo no entiendo por qué te ponen a arreglar calles en los momentos de tráfico ¿entiendes? es una vaina impresionante es como que de verdad ¿quién es el genio que está detrás de esto? una de las razones dicen que es porque si lo haces en la noche tienes que pagar horas extra y para eso no hay presupuesto entonces lo van a hacer durante el día así como lo hacen un viernes quince en vez de un domingo a las tres de la tarde esa es una de las excusas a mi criterio no la razón entonces ¿cuánto daño generan a la gente por la lentitud que hacen en la fila y todo esto? Coco la única vez que en Panamá hicieron un esfuerzo concentrado en reparar calles fue en el 2014 cuando vino Obama a Panamá ¿sabes qué? esto va a caer mal pero esto es un estudio que se usa en México el tráfico en México es espantoso ¿no? hicieron cuenta que mucha de la de la culpa era de los vendedores ambulantes cada vendedor ambulante demoraba cinco a siete segundos a las personas que no compraban ¿que no compraban? que no compraban porque tú paras como para no chifiatelo ok lo que tiene suma todos esos segundos de todos esos vendedores que están a lo largo de la fila cuando tú vas para Reham en en puente en el de las Américas si ahí hay un lente por todo eso si tú lo sacas van a decir no que mira que yo no tengo de comer pero quiten o sea quítenlos como por un mes tú vas a ver cómo se agiliza el tráfico impresionante y son cositas tonterías pero bueno son gente que también se la está buscando porque no tienen trabajo si I mean es tough es tough entonces sacalo de la calle pero también te tienes que responsabilidad de de ponerla a trabajar paps te agradezco por venir thank you por la entrevista tú buena no cero fucking entrevista I mean yo lo que sabes que la única razón que hago esto es porque como que en Panamá todos conocemos a la gente pero en verdad no los conocemos y resulta que tú tienes mucha más cabeza para dar que lo que la gente conoce de ti y ese es el caso tuyo ese es el caso de Diego ese es el caso de K4G que la gente me responde cuando oí el podcast dice que puta ver ese man es un fucking crack yo no lo había en Panamá hay muchísima gente buena lastimosamente los que llevan la batuta de todas estas vainas son corruptos entonces sabes que pasa mira el pensamiento del mediocre siempre va a ser joder porque no puede competir así es cuando una persona brillante llega a un trabajo y tú eres el empleado al lado del man si el man es brillante lógico sería que tú aprendieras si tú estás arriba de él lo que tú vas a hacer es joderlo porque tú vas a pensar que él va a ganar esos son pensamientos de los mediocres lastimosamente en el rubro de la televisión hay muchos mediocres Panamá no creció lo que pudo haber crecido por la mediocridad de jefes ese es el problema estoy hablando en todo el ámbito y así como en la televisión en otros lados y bueno da lástima pero al final yo creo que también le dan le dan como una ventaja a las personas que tengan que coger otros rumbos sea ahora ni hagan otras vainas y por allá destellan cuando pudieron haber destellado con ellos acá pero no no se acoplaron y bueno pasa pasa Paps gracias muy mucho a ver un pelo brillante yo siempre te lo dije vaya está bien está bien está bueno ¿te gustó? está bien en veras no lo había probado nunca en veras es que me lo va a llevar está muy bueno de vez en cuando lo traen a Panamá ah es que no lo venden aquí no lo venden me lo llevo más todavía no con más razón te lo debes llevar porque el único lugar donde lo vas a encontrar es Rivas 1000 porque ese es el super y llegué pero no siempre lo tienen entonces aprovechala saludo a Rivas 1000 de verdad tremendo puta para mí es una salvación la parte vegana y vegetariana es brutal tú eres vegano vegetariano vegetariano ah sí yo creo ya tuvimos esta conversación pero tú eres un vegetariano diferente porque tú no ah yo estoy profesando claro tú no estás diciendo a la gente deja de comer carne ah no me entiendes yo comí carne yo de verdad lo hice porque vi un documental y todo esto claro la empatía con los animales también la he tenido pero yo siento que más que todo es por mi salud más que todo vi el documental lo que me enganchó fue que los tres lugares de más longevidad en el mundo los tres ninguno comía carne uno son los Hunza búscalo las maneras ¿cómo se llama el documental? el documental se llama The Health creo que era ah What the Health sí y el de los Hunza búscalo en YouTube es una tribu es una vena bien soledad porque es una tribu para terminar es una tribu que quedó por el Himalaya creo por allá y cuando hacen la adena ADN los manes son descendientes de de los romanos de Alejandro Magno esta gente es una es una una legión creo que se creo no sé si me estoy equivocando la ley de ese tiempo una legión que se que se que se perdió y quedó por allá y son blancos y los manes comen no comen carne comen si toman leche de cabra comen frutos secos no sé qué la gente vive hasta 122 años la tipa de 80 tan buena son de que las mil del pueblo wow si y los tipos claro toman la mejor agua del mundo super mega potable claro el oxígeno es un poquito más alto pero de todas maneras lo que se demora la carne en digerir a eso es lo que me me enganchó la carne en el en digerir puede demorar dos tres días cuando días si cuando tú tienes ese proceso tú estás trabajando en eso cuando tu cuerpo puede trabajar en otras áreas cuando tú comes vegetales o esto son dos horas pero no era que el proceso de digestión demora ocho horas bueno no sé era algo así que yo me voy a ver suena ese documental está en netflix sí lo voy a ver what the health está en netflix paps thank you very much gracias